¿Qué tal, mis queridos perritos judiciales? Pau Patrol, Pau Patrol, son perritos judiciales. Ponle unos perritos aquí echando el rojo. Y puedes poner así a uno encañonando, güey, así. Pinche perrito así tierno, pero con un pinche cohete así de Call of Duty, güey. Quiero comer cacahuate si no puedo, güey. Y hay que hacer playeras de Pau Patrol, al fin de cuentas, pues ya todo es vendible. Y hay que comer cacahuates. ¿Te gustan los cacahuates? Sí, güey. Señoras y señores, bienvenidos sean a un nuevo episodio de La Pensión. Con más pensionados, más capítulos, más podcasteros. No sabías qué decir, pero la bajaste como Maradona en el Mundial de 1986, si no mal recuerdo. En donde se hizo la famosa mano de Dios. Y desde ese momento lo ven como una leyenda a Diego Armando Maradona por haber hecho trampa. ¿Qué piensas de eso, mi querido Fede? Trampa la que estamos haciendo hoy porque estamos grabando así carredeados por mi diente, güey. Así es. Porque me está doliendo el diente y tengo una cita con el dentista en un ratito más. O sea, Fede Lobo tiene, digamos, cáncer en la muela. Cáncer en la muela ahorita. Y te la pueden quitar todavía con un martillito. Con esos ganchitos. Y ya, y ya con eso, güey. Muy bien, mi querido Fede Lobo. Pues queremos agradecer antes que nada a toda la gente que sigue esa transmisión como siempre. Que nos dicen, güey, los escuché en la chamba. Los escuché en el camión. En la carretera. O sea, pues tú dices, en el camión ibas en el transporte. No, soy camionero, soy trailero. No, cabrón. Dices, ya la hemos llevado. La gente me dice, quita esa mamada, ¿no? Pero pues él no la voy a quitar. Y ni siquiera es gente, es un fantasma. Y es que los traileros siempre tienen amigos fantasmas, ¿no? Ah, sí, es cierto, güey. De hecho, hay un video, no sé si lo han visto, el de que sube una puta fantasma. No mames. Sí, hay un güey, creo que es en Tijuana, que así se ve la cámara. Se la cogió y todo. Sube una vieja, la vieja así de que, no, pues, ¿cuánto? No, pues, no sé, 600 pesos, ¿no? Pues eso cuestan, creo que así de calle, así de carretera. Ah, pero tampoco va a ser dos horas, ¿no? Nada más para... Porque te ahorras ya el cuarto, ¿no? Claro. O sea, chaquetita y a dormir, ¿no? Nada más sácame mi lechita y vámonos, ¿no? Entonces se ahorra le 600 baros y dice que el güey se acaba y todo el pedo. Ya, chinga. Se va y todo el pedo. O si se acabó, sí sintió el tacto de, ¿no? O sea, según él dice, ¿no? Así de que, no, pues, ya... O sea, no lo explica en el video. A lo mejor está alucinando y ese güey solo así. ¿Como casi no se drogan? Pues, ¿sabes que también, no? Que para aguantar y así. Y sí se ve el güey que está así de, oh, oh, pero no hay nadie, ¿no? Ah, chinga. Y al final así, pero lo cabrón es que creo que abre la puerta, pero pues con la madre esta del mango para abrir las puertas del otro lado, parece que se abre sola, ¿no? Es como de, no, pongan atención, o sea, le abre el güey. Sí, sí, sí. Y ya se baja y ya, pues, como que un trailero se le acerca, ¿no? Como de, ¿qué pedo, güey? ¿Todo bien así? Sí, pues, es que... ¿Qué? ¿No estás viendo? No te entiendo, güey. ¿El tamalón? Pues, el que el tamalón era de rajas, güey. Ahora tú, pinche loco. Ajá. De que aquí está la vieja esta que me la acabo de dar. Pero, ¿cuál vieja? No mames, primo. Esa es tu mamá que dije, no. No, no, no. El chiste es que el güey dijo, ah, chinga. Y ya después regresaron el video. Fue así de que... O sea, está solo. O sea, yo sí le abrí a alguien, me cogí a alguien y bajó a alguien. Y luego fue así de que nunca hubo nadie. Podría ser la primera historia registrada de un señor que se cogió un fantasma, güey. Exactamente. O como tú dices, que a lo mejor por medio de las drogas y... ¿Cómo se llaman estas cosas? Los estupefacientes. Ajá. Llegó a la conclusión de que había alguien y realmente no hay nadie. Ahora sí que fue una acogida, pero del otro mundo, ¿no? Ay, cabrón. Fíjate que todavía no me he compuesto, por eso tampoco fui al Vive Latino. Ah, ok. No, sí, 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 me quedo fea del lobo. Pero muchas gracias a la gente que nos escucha en camiones, en transportes, en la escuela, que no hace la tarea. A ellos les va a meter en el futuro. O mientras se está jugando o mientras se está estudiando por un examen. Yo no sé cómo le hace la gente para... Mientras estoy estudiando, los estoy escuchando. Es que eso sí se puede. Yo lo hacía en la mano peluda cuando era niño. Así de que estoy escuchando de la radio y... Ya contestabas así. ¿Quién conquistó América? Juan Ramón Sáenz, ¿no? ¿Quién es el quinto? Es el rey mago. El quinto rey mago. El quinto niño... ¿Cómo se llama? El quinto niño héroe. De Atocha. Ajá. No, pues era... Que por si... Aparte, no estaba numerado, ¿no? Ay, no debemos tener numerado. ¿Cómo que no te... Sí, Fede Lobo... Bueno, aparte, ¿no? Pudiste haber dicho Montesdoca para verte menos este... No, tú. Ah, o sea que... Yo sí soy Montesdoca. Que te gustaría saber que en la historia de México... Tu bisabuel tatara puta madre... Es un niño de edu, güey. Si dirías... Ay, no, déjalo, presumo, güey. Sí. Sí, hasta ahí llegaré así como que... Mira, ese es su retrato de mi abuelo. O sea que Juan de la Barrera realmente es mi súper bisatío o abuelo. El que ha de ser nieto de Juan es tú. Escutia, sí ha de estar parado de culo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no mames. Juan Escutia es el más emblemático, güey, de los niños héroes. O sea, es como si de los Power Rangers era el rojo. Sí, sí, güey. Sí, sí, güey. Ah, no mames. Es que Juan Escutia es el que se aventó, ¿no? Sí. O sea, es como de no mames. Amo tanto a mi patria que mejor me aviento con la bandera. Así de... Con la bandera, güey. Ajá. O sea, ¿te puedes bajar por las escaleras? No. Porque también pudo salvar... No, 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 güey. No quiero. Porque también pudo salvar la bandera, ¿no? La voy a dejar guardada y me suicido yo. Y ya, ¡viva México, putos! Vámonos, ¿no? Pero dijo, no, güey, sí, pa' que sea. Quiero que esta madre se manche en mi sangre, güey. Y que se vuele así desde que se vea el castillo, ¿no? Y que hagan pósters conmigo así cayendo, güey. Así, y monedas. Porque también la pudo haber usado de paracaídas, ¿no? O yo creo que la uso así de que con esto vuelo. Oh, por Dios. No mames. O hay muchas teorías que según los libros de texto ocultan. Como por ejemplo... Ya, 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 ya. Sí, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el nieto de Juan Escutia debe estar bien parado de culo. Y si estás viendo esto, pues mándanos un mensajito. Nos gustaría tenerte aquí y preguntarte qué tan parado está tu culo. Ajá. ¿No? ¿Cuántos centímetros hacia el cielo, no? Sí, este... Trece centímetros. Y también el camionero que se cogió un fantasma también está invitado. ¿Fantasma o mejor? ¿Mejor el fantasma está invitado? Sí, imagínate. O sea, ¿qué harías que sí de que estás aquí? Sí. O sea, pero sí hay una voz que diga. Solamente lo podemos entrevistar con audífonos. Sea el mejor programa del podcast en el mundo. Claro que sí. Fede Lobo y Cris Martel entrevistan un fantasma real. O sea, lo demás no es real. ¿Cuál es el tema del día de Cris Martel? Pues primero empezamos con las Fanty Noticias. Amigos, en las Fanty Noticias tuvimos un eclipse total de corazón. Bueno, tuviste el eclipse, conseguiste unos lentes así para ver el eclipse. ¿El de este? Ajá. No, la verdad es que mira, o sea, lo estás viendo en la televisión, ¿no? Lo estás viendo claramente con un filtro que no te va a dañar la vista. Aparte, lo interesante del eclipse para mí es ver así como el horizonte y ver cómo se hace de noche. Claro. Que aquí en la Ciudad de México no nos tocó nada más como se vio tantito opaco. Como si ya fueran las seis de la tarde, ¿no? Y como que empezó a hacer frietetito. Y ya. Pero así en Mazatlán es así de que no mames noche total, ¿no? En la playa y de repente un huevo. Y un torreón creo que también, ¿no? Te va a pasar un videito. Eso sí te lo va a pasar. Un huevo que lo grabó desde el avión. Ay, cabrón. Sí, poca madre, güey. Así, pinche, y de repente así, así se pierden las nubes en un instante y luego otra vez empiezan las nubes. Pero sí viste que también hubo casos de desprendimiento de retina por güeyes, así que sí se quedaron viendo el... Yo solo vi el del morrito que ve el telescopio y le quema el ojo. No mames. ¿No lo oído? No, güey. Yo vi el de un viejito, el de que, oye, ¿qué puede usar mi papá? Porque vio el eclipse, ¿no? Y así, pichojo, pues todo así ya derrame rojo, güey. Pero, pues, güey, o sea, no ves el eclipse, ¿no? Como que la gente decide que, y estamos aquí listos para ver el eclipse. Bueno, no, el sol ni la luna. Digamos que otros lugares, pero nada más haz de cuenta que lo vas a ver. Como que la gente sí dijo, pues están diciendo en la tele que si lo vamos a ir a ver. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿no? Si no mames. No, a la parte... Con su ciguita. Güey, si de por sí no le queda claro a la gente en el noticiero de 100, solamente cuando ya estás en su punto más cabrón, ya puedes verlo así llano y pedo. ¿Ah, sí? Sí. Pero en cuanto haya una luz, a la verga otra vez. Ah, bueno. Entonces, como que siento... No quedó claro. A mí me dijeron que ya lo pudiera ver ya. Es que no dicen. Es que no dicen. ¿Es antes o después? Tú te preguntas. Ahí dice, mira, repítale cómo dice. Ya pueden ver el eclipse en este momento. Ah, está. Entonces... ¡Oh, Dios mío! Ahora, ¿qué sentirá una quemadura de eclipse? ¡My eyes! Así dicen en torreón, ¿no? ¿Qué prefieres, güey? ¿Qué? Así dicen en torreón. ¡My eyes! ¡My eyes! ¿Por qué en torreón? Pues ahí, así hablan ahí, güey. No, hablan raro en torreón. En Texas y dicen, ¿qué pasó? Unos chiles, maracas. En Texas, este... Montan vacas. Como que en Texas no está bien definido, ¿verdad? Así de que, ¿qué somos? ¿Somos gabachos? ¿Somos Texas o lentejas, no? ¡Ándale, pinche pendeja! Y al final de cuentas, eso fue lo que soñé. Yo no vi directamente el eclipse. Yo sí le hice así, güey. Y ya. Ah, sí. Te lo juro que sí. Sí, sí, sí. Yo también salí como que dije, pues ya está. Ahora vamos a ver en chingo. No, no alcancé a enfocarme. No vi ni madre, güey. Ya, ya no lo voy a hacer. Pero no te da miedito así como que, a ver, voy a cerrar los ojos. No mames, ahí está el solecito ahí, la imagen. Pues como que te ideas, ¿no? Porque también yo me acuerdo que sí fue de que, güey, dos segundos y, ah, no mames. Como que alcanzo a ver un punto verde, ¿no? Si ustedes conocieron a alguien que sí vi el eclipse, coméntelo así de, yo tengo un primo que es pendejo. Así comienza. Y lo veo con toda la intención de, eso es un pinche mentira del PRI, ¿no? Mira, mira, como no me quedo ciego. No mames. Ahorita está cantando ojitos mentirosos. Ojitos mentirosos en el metro. Sí. En ese momento tú dirías ser tu... Con un palito. ¿Por qué no agarran otro instrumento, güey, los ciguitos? A ver, toca piano sin ver. No, pues pueden ser un tamborcito. No, sí, sí, igual, pero, güey. Bueno, sí va, ¿eh? Bueno, te iba a decir, sin escuchar, pero ahí está Beethoven. Ándale, güey. El perro, ¿no? Sí, güey. Todo bien, pinche perro, lo que sea de cada quien. Porque mira, hay ciguitos que nada más llegan con un tamborcito. No mames. Pero hay güeyes que... No, pues los que siguen con sordeón, sí, güey. Ajá. Y son parejitas, ¿no? Así de que tú tocas y yo hago así otra madre, ¿no? Ajá. Pero, es más, ¿cómo saben que comprar un amplificador y que va a la entrada ahí? Es un pedo ser ciego. Son cabrones, güey. Son cabrones. Nunca se pasan de verga en México, en la Ciudad de México, con los ciguitos. Porque luego dicen, güey, es que si se hacen de perro. Siempre van felices, ¿no? Siempre van así. Sí. O sea, tú dices, güey, no mames, ¿qué tienes? Ah, estoy triste, güey. Es un chiste de platanito. No fue mío. No, ya lo sé. Pero si has visto a morros así de que, ¿qué tienes, güey? Ah, es que no mames, güey. Pero, ¿qué? Eso es que no me compran mi Play. O todavía no junto para mi Xbox. O es que mi vieja, ¿no? Me peleé con mi vieja otra vez. Es que le encontré un Watson, ¿no? En lugar de dejarla y ya se acabó el puto problema. No, pues, ando viendo a ver si la perdón. Mientras tú estás viviendo eso, hay alguien en el Zócalo diciendo, ¡Ojitos mentirasos, no me miren! Y tocando el pinche acordeón al mismo tiempo, güey. Y no ven, güey, ¿no? ¿Tú crees que es su interés así de que no, mames, ya mi alma me alcanza para mi Play? No. Es vivir. Y a lo mejor una casa, ¿no? Pero sí, su interés no va en... Por eso hay que admirar a este pingüinito porque está así guío. Ah, sí, es cierto. Ya nos dimos cuenta que por más que quiere, no puede abrir. Nada más abre los ojos, pero tiene que usar chakra para abrir los ojos. Se pone nerviosito, ¿no? No, es el sharingan. Ajá. Cuando abre los ojos tiene el sharingan, pero el sharingan tiene un límite, güey. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. ¡Ah! Son como esos pinches orugas horribles, ¿no? O sea, ¡ay, qué bonito! ¡Hijo de tu puta madre, güey! Son animales ciegos, insectos, ¿no? Pero bueno, Cris Martel, tú tienes un tema el día de hoy. Sí, las fantinoticias ya dijimos que el eclipse... No, no, no. Aparte de eso. Y que Blink vuelva a cancelar. Ah, sí, es cierto. Y ya es lo que iba a decir, pinche mamón. Hijos de su perra madre, no los de Blink, mamones. Ah, sí, sí. Yo o los de Blink. No, nada más las fantinoticias. Acaba tu sección, Fede Lobo. No, 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 perdón, perdón. Dale a la gente el precio que está pagando, este, eso. Que cuando lleguen a la pensión digan, ya compré mi boleto, ya valió, ¿no? Exactamente, ya valió, ya no voy a poder estar aquí otra vez. ¿Cuántas fechas tenía Blink? 182. No, menos fechas. Menos de 182, sí. Eran tres o cuatro, ¿no? Está tocando la puerta, güey. Eran cinco, ¿no? Eran cinco, pero con la que sí dieron. Tenía cinco y una sí la dio. Y quedaban cuatro, güey. Es que dio el Pal Norte, dio una. Ah, ok. Y según yo quedaban tres. ¿Es Pal Norte, güey? No, tres fechas. Pegullo, déjame te... Pero una sí la dio aquí en Ciudad de México. Es que sí hacía cuatro el 6 de abril, ¿no? En Palacio de México. Sí. Según yo, sí eran cuatro y le faltó dar, este, ajá, le faltó dar dos más, mínimo. Mira, la cosa es que no podemos confiar en Blink, una. Dos, eso no quita que sea una banda bien chingo, ¿no? Sí, dos, dos. Y tres, sinceramente, yo tuve el dinero, el tiempo y la oportunidad después. Dije, no lo va a ver en Pal Norte, los voy a ver aquí, ok. Y una fuerza muy grande me decía, no gastes tu dinero. Es que no mames, también se vendieron en putiza, ¿no? No, no te ganó. No había un vergo así todavía hasta abajo. Ah, cabrón. Así de que hasta abajo 13 mil baros, ¿no? Es que yo sí me dejé de llevar por el, no, ya no hay. Ah, entonces para acá hago el intento. Y ya no compré nada. No, o sea, bueno, es que hasta abajo más bien sería general. En el Palacio, de esos sí creo que ya no habían. Pero de los de primera fila, que sí alcanzas a ver a toda madre, todavía habían un chingo. Ok. Pero, güey, yo dije, güey, a ver, mámate 26 mil baros. Lo valen porque no mames, pinche banda, con eso creciste, ¿no? Son de las pocas cosas que haría en mi vida. Pero decía, no. Sí, como que las bandas de ese tiempo ahorita tienen un auge bien cabrón. De que no mames, ya crecieron los morros, ya tienen baro. Ya tenemos baro. Pero, güey, o sea, sí vale la pena, sí los veré y todo. Pero dije, no sé, no lo hagas, no lo hagas. Y no lo hice. Y de hecho iba a comprar el que cancela. Entonces dije, mira, qué grande es el destino. Mira qué grande es Dios, ¿no? Grande es Dios. Pero es como un 80 más o menos de medir Jesús, ¿no? ¿Cuánto crees que medir a Jesús? Como un 78. Sí, me lo entendí mucho después. No, sí, pero me quedé pensando, ¿cómo sí cuánto medir a Jesús? Entonces, pues afortunados los que pudieron escuchar el... Y ni así, güey, porque ya ni le hacen así de que... Como que los güeyes de todos esos años cantaban igual, ¿no? Don't waste your time, but you don't need to run. Yo nomás quería escuchar Adam Song para llorar. Así, voy a llorar con esto. Ya, ya lloré. Porque tú te llamas Adam, ¿no? No, yo me llamo Song. Ah, ok. No, porque, digo, se me hace como la más verga de todas. Aunque me digan, Pouser, el que no brinque, el que no bailes. Pouser, ¿no? Dice otra cosa esa. Ya sé que Blink tiene muchas canciones chingonas, ¿no? Incluyendo sencillos como el del gatito. ¿Cómo se llama esa canción del gatito? El gatito, madre. Carrousel. Es que la vez pasada, el año pasado, el Travis, que es el baterista, dijo, no, 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 me disloqué la muñeca. Me da en mi dedo. Ajá. Ándale, fue el meñique. Ah, mi dedo. Este... Pero ya en Seattle puedo cantar, tal vez lo bien, ¿no? Ajá. Una semana después ya estaba en pinche este... Amsterdam. Dando clases a niños, ¿no? Así se toca. Entonces dices, ¿qué pedo, güey? Porque otra vez. A lo mejor le caen mal los mexas. A lo mejor. No, no tienen cara, pero como que sí... No sé, yo los vi en Pal Norte porque, digo, no en vivo. Ya vi la repetición. Y en video sí se les ve un poquito huevados, güey. Con hueva. Un poquito. Y así darán todos sus conciertos porque también ha de ser como Nirvana cuando tocaban las más populares que era así de, puta madre, estoy tocando otra vez esta mierda, güey. Que era lo que pensaba. Nunca vimos a lo mejor como un Nirvana así cantando. Bueno, sí, a veces cuando se pone muy chingón del evento, ¿no? Si estaba de hueva, estaba de hueva y se acabó. Ajá. Pero la verdad es que de mis favoritas es Adam Song. Pero bueno, este... Esas fueron las antinoticias. Es un eclipse que deja ciega a la gente porque le dijeron no lo volteen a ver como el COVID, ¿no? Usa cubrebocas. No usaba cubrebocas. No usaba cubrebocas. Pero eso sí, abran, abran pinchains, puto. Le dijeron que usabas cubrebocas y que no salieras. Bueno, a la gente le dijeron no voltees a ver el pinche, iba a decir el hematoma. No voltees a ver el eclipse y lo volteas a ver para así... A ver, nada más rápido, a ver cómo se hace. Ven en la puta tele, es lo mismo. Y no te quejes, si compraste boletos de Blink, pues también nadie te obligó. No te queques, ¿no? Así es, me quedo, Fede Lobo. Y tú dices, yo ya los... Y hasta en Estados Unidos, yo a mí me vale verga. Y también te digo, ¿cuál es el tema del día de hoy, Chris? El día de hoy es, ¿qué está más rico? Katy Perry o Taylor Swift. ¿Con quién pasarías una noche, me quedo, Fede Lobo? Con Katy Perry. Así de que, lo que quieras, Fede. Y ves cómo la es así. Típico americano así. No, 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 no. Claro, con todo respeto para Katy Perry y su esposo. Y sus perritos, ¿no? Y su esposo también. ¿Tiene esposo? Sí, güey. Tuvo dos, güey. Y el esposo es ahorita Orlando Bloom. Ah, no, mames. Sí, güey. Pero si no. El Legolas, se casó con Legolas. De hecho, encuentras a Legolas ya después de casarse con Katy Perry, ya encuentras así varias imágenes de que no mames. San Legolas. O sea, todo eso se anda comiendo, güey. Y todo eso se comió. Y ella también se lo anda comiendo todo eso. Porque también hay muchas mujeres que dicen, no mames, pinches Legolas, que me amarrara a la cama y me tirara su flecha, ¿no? Ajá. Sí, pero yo me quedaría con Taylor Swift. ¿Taylor Swift? Sí, yo diría, mira, una ratita. Una ratita. Sí le dais así. Daría cariñitos. Ay, mira, tus cochititos de ratoncitos. Y después le meterías. Y que le haga. Así, pero hazle como rato. Y ya, es lo que haría con Taylor Swift. Y ya. Y ya luego le dirías, préstame un millón. Ya le diría, oye, ¿qué crees? Que no hay para la comida. ¿Puedo pedir algo en Rappi? Sí, agarra del millón que ya está. Ah, en el cajón. Y así empiezo a pedir 96 pizzas. Ah, hueva, hueva, hueva. Es que es mi vieja. Y ya. Eso sería yo un vividor. ¿Y tú qué harías con Katy Perry? ¿Por qué dirías tú? Un ojo, pues qué no haría, ¿no? Por eso, pero, o sea, yo jugaría a la ratoncita con Taylor Swift. ¿A qué jugarías con Taylor Swift? Yo le diría, puedo ver tus ojos así, pero durante dos horas completas. Así, pero ábrelos chingones. Como la naranja mecánica. Te voy a poner un pinche aparato de esas que no puedes cerrar los ojos. Y estaría así, güey. Estaría así todo el día, güey. Pero sí estarías así. En el momento sí. Ok. Pero también en otros momentos. Y dirías al final, ya te voy a quitar el lapato porque ya va a escucharse así. Ok, me quedo. ¿Tú con quién, Kennell? ¿Tú con Katy Perry? Con Katy Perry también, sí. Dirías, por lo mismo, los ojos. Ok. O sea, sí dirías, cántame, ¿no? Ok. Además de Katy Perry y Taylor Swift, dirías, bueno, si nada más me vas a escoger y puedo escoger yo, ¿a quién dirías? Ah, a ver, contesten ustedes temas. No, pues ya contestamos. No, pero ¿a quién? Si no fueran ellas, ¿no? Ah, sí, así, te puedo escoger a quien yo quiera. Ya le había dicho en una parte, no me acuerdo. A Mary Jane de Spider-Man 1. No, 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 no. Habías escogido a la, este, a la de Resident 4, a la actriz, güey. Ah, bueno, o sea, pero eso fue hace mucho. Ya cambié. Ya he cambiado, güey. No, este, a, a, ¿cómo se llama? Te voy a decir a Marisol, güey, no sé por qué. No, ¿cómo se llama? Venga la alegría. No, ¿sabes quién? ¿A la viuda negra? ¿Cómo se llama? Este, Scarlett Johansson. ¿A Scarlett o a Elizabeth Olsen? Elizabeth, yo me quedo más con Elizabeth Olsen. Ah, es que hay una actriz que ya... Aunque también tiene la cara de que parece que está llorando siempre, ¿no? ¿Qué tienes con mi pozol en la casa de Toño? Siempre tengo como ese, ¿qué tienes? No, nada, estoy bien. No, es que no estás feliz. Me cayó mal, ¿no? No me abre el internet. ¿Pero qué quieres de ver? ¿Cómo se llama quién? Una actriz así, una actriz que está muy guapa, güey. La Guereja. Ah, Alexandra... La Guereja también. Y Alexandra Dadario, güey. Ah, sí, güey. Dadario. Dadario. ¿Qué? A ver, a Dodoria. Alexandra Dadario, así, ¿no? Alexandra Dodoria. Aquí está, aquí está. Sweeney. Ah, no, man. No, sí. Sweeney, twinny. Es la canción de Sweeney, 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 Sweeney. Screble, Screble, Screble. Esa, esa morrita. Esta, güey. The one and no mountain. Es que sí. Que, de hecho, al Chris a mí le gustaría eso porque arregla coches. Arregla coches. Las Sinis Twinings, ¿no? A mí me gusta mucho el... Las Sini Twinkie. O sea, por lo que veo, te llama la atención esos ojos como de muñeca diabólica, como de turquesa. Vintage, ¿no? ¿Pero cuál es el tema del día de hoy? Cucarachos que más hacen daño en la Ciudad de México. Tenemos, en primer lugar, a la Colonia Portales. No, no, no. El tema del día de hoy es Gavac. ¿Ah, sí? ¿Eh? Yo estaba seguro que iba a ser el de qué pasó con nosotros después del rompimiento ya del abandono de la Casa del Cru. Pero eso lo guardaremos para un episodio especial, como siempre lo hacemos a todos ustedes. Un episodio de cinco horas. De cinco horas, ¿no? Sí. El de hoy va a ser normalito, así de cuatro horas. Una horita, güey. No, estos se van chingas. Se van chingas. La manera que la gente gana más la pena. Esa es la pensión, pero tampoco es hablar de a huevo, ¿no? Sí, sí, a huevo, a huevo. Si la historia termina en media hora, media hora de pensión y te chingaste, güey. O dime, ¿pagaste algo por estar aquí? Que me digas. Es que el contrato dice. ¿Cuál contrato? Sí, a huevo, a huevo. Sí, sí, sí. Diles, diles, güey. Diles porque no manches. Bueno, la cosa es esta. Mira, ¿tú sí quieres hablar de Kavak? Sí, ¿sabes qué? Me imagino cuando... Es que hay muchos tiempos. Digo, hay muchos tiempos. Hay muchos programas pendientes. ¿Sabes qué? Me imagino cuando hablas de... No, la anécdota de Kavak. Me imagino un barquito de esos que te subes y remas de un lado. Es un kayak. Ándale. Pero yo me imagino algo así. Por eso es importante terminar la primera gente que nos está viendo. Como que Christian va a contar. No, una vez sí me perdí en un río. Y terminé con un eclipse en mi bolsillo derecho. Puede ser. Pero no porque me hubiera quedado ciego del bolsillo. Pero a ver, cuenta esa. Porque yo sí la tengo curiosidad a esa, güey. Bueno. Pues fíjense. Este podcast, más que... Es que, güey, sí hay que aclarar. ¿No? Porque no es un podcast publicitario. Ni un podcast... Un podcast... Un podcast antipublicitario. Porque también muchos van a decir, a huevo. Aplausos al Chris. Que habló mal de Kavak. Porque hay gente que le gusta hablar mal siempre de alguien, ¿no? ¿Qué es Kavak, para empezar, güey? Kavak es un cigarro que te dan en Qatar, güey. Que... No, 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 no. Yo no tengo ni nada, ¿eh? Si dices una broma, yo me lo voy a creer, güey. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta ocasión no va a ser bromas. El capítulo lo está viendo en la parte de ahí abajo. Ok. La historia de Kavak. La experiencia, más bien, de qué es comprar en Kavak. Pero sí por una Christian en un barquito. Sí. En un Kavak. No, fíjate. Les voy a decir la verdad. O sea, no es este ni anti ni pro, sino que mi experiencia. A lo mejor tú en casa tuviste otra mejor o tuviste otra en casa peor. No es anti ni progre, es EYE. Es EYE esta experiencia. Y lo único que va enfocado es en... Chéquense estos datos, compárenlo hoy en día. No sé qué tanto haya cambiado. No digo que sea un mal sitio, sino que... Pero ¿qué es Kavak? Es espeluznantemente incierto. ¿Qué es Kavak, mi querido Fede Lobo? Eso es lo que yo te estoy preguntando, güey. Y tuve que hacer todo este eclipse total de corazón. Kavak es un lugar, vamos a ponerle así, un localote. Muchos localotes, ¿no? Es una marca grande de autos seminuevos. Ah, ok, ok, ok. Así. Yo quiero un Chevy 2000 y cacho. Voy a Kavak. No, no tan así de que te pases de verga, ¿no? Así... Un boche sí encuentro. No. Agarras carros, creo que lo máximo que encuentras y eso con suerte es un 2010. Ya lo más viejo que agarras así. Busco un pinche 2010, si lo encuentras, así con chingo de kilometraje y bien barato. Busco un Sony 2016. Ahí va a estar. Ah, en Sonic sí hay. Va, sí, sin pedo. Pero aquí voy. Este negocio no me acuerdo, porque también vas a decir, es que si vas a hablar, dilo bien, ¿no? Ahorita nos lo dice nuestra inteligencia artificial, Kenneth. Ya nos está diciendo nuestro primer comentario ahorita y ya está ahorita. Ya, la verdad, no sé cuándo empieza Kavak, pero lo empiezo a encontrar yo, creo que por redes sociales, ya sabes, como de que estás viendo Facebook y de repente buscas auto, compra en Kavak, ¿no? Porque pues en nuestros tiempos de comprar un auto seminuevo, estamos hablando... En 2016. Fíjate, güey. En 2016 nace Kavak. Relativamente nuevo, güey. Pues ya pasaron sus 10 años, ¿no? Ocho. Ocho años. Entonces, eso no sé contar, güey, también. Si te puedes dar cuenta, ¿no? Este... O sea, la ventaja, voy a hablar del tiempo para atrás, a la actualidad, ¿ok? Ok. Si no, no me voy a poder acomodar. Yo quería que hablaras del futuro. No. O sea, ¿qué va a pasar del futuro? Ah, bueno, Kavak voy a desaparecer porque cae un meteorito en Yucatán el próximo... No, no, no. Ok, vamos a hablar de antes. Sí, de antes, de lo que pasó. De hecho, de eso se trata las anécdotas, de algo que ya pasó. Las fantinas... Ah, ya. Este... Pues haz de cuenta. En nuestros tiempos, ustedes sabrán, comprábamos autos en lotes. Sí, íbamos como mercado del fin de semana donde toda la gente va al mismo estacionamiento enorme y ahí, yo vendo mi carro. Sí, que puede ser en Tláhuac, este, Tulyehualco, el borde de Xoxiaca. Periférico. Periférico. Cuapa, hay uno grandote también ahí. Ajá. Entonces, ahí lo único problemático y que empezó a denunciarse mucho era el fraude, ¿no? Carros remarcados o carros americanos. Que apenas ibas llegando y los coyotitos aquí, ahí, 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 ahí. Güey, una vez llegué a ir, digo, no me quiero ir tan atrás, pero alguna vez me acuerdo que fui al borde de Xoxiaca con el que conté de la historia. ¿Al gordo de Xoxiaca? Al gordo, no, al bordo. Ah, ok. Bordo de Xoxiaca, que es un tianguis muy famoso por vender carros. Todos, digo, deja tus seminuevos. Semibasura ya, güey, ¿no? Hay unas que sí están para la verga y aún así los venden, güey, ¿no? Ok. Solo para conocedores, güey. Así, 1937, ¿no? Ay, nada, me están bien. Ya se ya está oxidado, güey, ni prende ni nada dentro de aquí. Es clásico, es clásico, es clásico. No, vete de aquí, no mereces estar aquí, ¿no? Bueno, llegué a uno de esos tianguis, había un Maverick en mil pesos, güey. No, mami, cabrón. Imagínate así de que, ¿cuánto? Ni el Hot Wheels, güey. No, güey. ¿Y si veías algo así? ¿Pero qué haces que veías así el Hot Wheels? Tome, señor. Ay, no, mami, no, mami, güey. No, pues me acuerdo que venimos caminando porque si vas así de que, ah, no mames. Ah, no mames. Luego, como había un putero de gente, si ibas así caminando lento, pues. Pues vas lento y la gente así te llama la atención, así de que, ah, no mames. Entonces, un ejemplo, ¿no? Jetta 2019 en 82 mil varos, pues por, ¿no? Velo, amigo, está limpio, todo así, papel. Nada más que tengo una urgencia de hospital. ¿Y si no? ¿Y si sí? Entonces, bueno, estaríamos hablando de esos tiempos, pero ya iba a haber así, Maverick remate solo hoy mil varos. Y sí lo vendió, güey. No sé en qué pedo se habrá vendido, ¿no? Pero, pues, sí lo vendió, güey. Y ya ves al güey saliendo con su Maverick, pero de cartón. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué haces? Me cago de risa. Lo que ha dado es que también hay un chingo de polis afuera esperando a ver a quién se chingan, así de que, mira, ya salió el culero. Ahora, páralo y dile que es robado y sácale así mil varos. Bueno, es una pinche mafia esto que llega alguien muy inteligente con una visión muy chingónica. Y dice, yo voy a acabar con todo esto. Y dice, voy por el Maverick y lo voy a poner derecho yo. No, 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 este, llega un güey y dice, vamos a ver o vamos a hacer este negocio que siempre ha estado de una manera formal y masiva, ¿no? Ok. O sea, que ya tenga el punto 16. Está masiva porque está bien calvo, güey. Sí, güey también lo entendía bien chiste, güey. No, pues que agarre y que diga, güey, vamos a vender carros. Perdón. Vamos a vender carros confiables. ¿No has visto, güey, es que se reen así? No, no, no. He visto viejas que se reen así. Ah, no, no, es que rico. No, no, no. No, en reuniones no te ha pasado así de que la tía de la prima de no sé quién, así de 15 años, así de que... Ay, perdón, no. Es que la tía sabe que se ríe de la verga. En Acapulco teníamos una vecina que se reía así. Y tenía un perico. Y el perico de repente así en la nada. Pero esos pericos que se les va a las pupilas, ¿no? Ajá. Sí, que tienen que acordar, güey. Perico, ¿qué te pasa? Hola, verga, ¿no? Nada, vete, güey. Pero ese güey está en el ultra instinto, bien jabón. Ah, ¿por qué a los periquitos les pasará eso, no? Voy a hablar, déjame con un centro. Bien jabón, güey. Y bueno, el chiste es que, pues como que, a ver, es un negocio, la compra y venta de autos es uno muy grande, mi creo, Fede Love. De hecho, hay pequeños vendedores que se dedican. También hay carros chiquitos. No, no, no. Me refiero a gente que lo hace a menor escala, ¿no? O sea, compra tres, cuatro carros y vende tres, cuatro carros y con eso compra seis y luego así hasta el fin de los tiempos de la Biblia del Apocalipsis ahí dice, ¿no? Y Marco Antonio López sigue vendiendo carros. Y Ford también. Y Ford también. Pero este güey dijo, no, hermano, ¿por qué no lo hacemos más épico? Vamos a hacerle una marca, así como hay sabritas y así hay como bits, que son cacahuates. Gracias por patrocinarnos. No nos patrocinamos ya o no. Nos van a llevar al Mundial aquí en México. ¿Por qué? Pues estoy seguro que se aumentaron las ventas de esa mamada. Pues ojalá no. Fue como cinco promos gratis. Pues ojalá no, porque no me pagaron nada. Y también lo encuentran en versión limoncito. Eso es muy bueno. Están en la basura ahí. ¿Qué pedo con el gris? Es que el güey dije, ¿y los del limoncito? Y también el limoncito. Es que decía que por cierto aquí están. No, ya están en la basura. Este, entonces, este cuate, creo que se llama Carlos, el CEO, que ahorita nos va a confirmar nuestra inteligencia artificial. Carlos Kavak. Y Paco Hertz. Que mucha gente se emputa, ¿no? ¿Por qué es el CEO? Nada más digan el director general. El CEO. No, no, no. Es CEO. Carlos García o Tati. Ahí está. Y a ver si vengo informado, güey. Tú hazte un Tinder, güey. ¿Cómo se llama ese? ¿De empresas, güey? Un LinkedIn. Ándale. Ponte. Un Tinder de empresarios, güey. Ponte así este. Hola, me encanta la verga. Termino de la universidad. Hola, me encantan las bajas. CEO, la pensión. ¿Sí te pondrías así o no? Pues si alguna vez fui gerente de Bereska sin serlo. ¿Tú nunca pusiste en Facebook así gerente de Sara? No, güey. Ah, bueno. ¿Y si fue algún mamador de esos? Hoy sí puedo poner CEO de la pensión. Y no lo pongo. Ponlo, güey. Lo voy a poner. Fíjate. Muchas gracias. Entonces, Carlos es el CEO de Kaba que dijo, no mames, carnal, ¿no? En lugar de ser como el pendejo de Fofo Márquez. No, madre. Esa era otra fan dinoticia. Esa era otra fan dinoticia. Ah, sí es cierto. Que ya hoy lo procesaron a 46 años. No mames. O sea, está procesado y si lo... Puedes pagar bajo fianza. Puedes pagar bajo fianza. Prupable. Ajá, pero si lo vieron a culpable son 46 años. Es como cuando metes un video así a tu PC y dice procesando. Pero puede fallar o lo puede leer. A lo mejor sale un tun y ya. A huevo, ya salí, güey. Bueno, es que por ejemplo, yo creo que hay gente como Fofo Márquez que tiene dinero y dice, vamos a cerrar Guadalajara, tomarnos fotos y subirlo a TikTok. Así dijo él. Y ya llega el pendejo de huevos putas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y luego dijo, miren amigos, me compré una pantera. Pero también puede decir, me voy a madrear a esta señora. Y subió la TikTok. Y ser Fofo Márquez. O ser Carlos, ¿no? Carlos CEO. CEO de Cavaco. Que de hecho dice Carlos, pero para abreviar es C-C-E-O. C-E-O. Ándale. Entonces, realmente ese güey dijo, bueno, yo tengo dinero, no voy a hacer TikToks pendejos. Mejor voy a comprar un chingo de carros, compra a venta, pero a un nivel chido, ¿no? O sea, vamos a dejar de hacer estupideces en redes sociales, ¿no? Todos aquí son unos pendejos menos yo. La verdad es que sí, hay mucha gente con dinero que está siendo pendejada. Y Fofo dijo. Y, no, ese güey yo creo que es el trono, ¿no? El de, güey, yo ocupo y de ahí los demás. ¿Cuánto se gastó en unos tenis? Creo que vi como 7 millones, ¿no? El problema no es en que se lo gaste, porque cada quien, ¿no? El problema es que la intención es que esto lo hago para ser influencer. Para, para, mira, me tomé esta foto y ya a lo mejor ni los volví a tocar, ¿no? O a lo mejor sí, a lo mejor los regaló. Más de 7 millones. O sea, lo que me voy es que, güey, te vas a dormir pensando así de que, güey, mi preocupación es que no subo de seguidores. O sea, ese güey niño, ¿te lo imaginas? El tipo de problemas, de pedos que tuvo que haber pasado, ¿para qué oíse a esa persona? Claro. A lo que voy es, no es envidia ni mal pedo, pero sí dices, carnal, no es mala leche, pero si tuviera esa lana, ¿cuántas cosas chingonas podrías hacer? Claro, claro, güey. No estarte peleando en la calle, güey. No te estoy diciendo que lo que yo hago es mejor que lo tuyo, pero sí podrías hacer algo que siendo influencer pudieras llegar más lejos, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser Carlos, el CCO YoYo, por ejemplo, ¿no? De, de Kavak, que dijo, en lugar de comprarme seis Chevys y un Camaro, pues mejor vamos a comprar, no sé, 16 pinches cabaliers, no sé, ¿no? Claro. Y los vamos vendiendo y así, ¿no? La cosa fue que un mágico día, esa madre le pega muy bien, güey. Ok. Ya veían un chingo. Como Fofo a la señora. Como. A Carlos le pegó bien el negocio. Así como Fofo fatió una señora. Como a la señora le pegó el costazo de. Ah, sí pegó el negocio de Carlos, el CCO Yo. Y también a Fofo, como así le pegó la noticia de que podría estar encarcelado cuarenta y tantos años. Exactamente. O sea, que ya saldría, ¿qué? A los ochenta. Ahorita tenía como veintitantos, creo. O sea, que veinticinco. Sesenta. Sesenta y cinco. Ya, todavía estás muy joven. Güey, pero teniendo dinero y siendo Fofo. Bueno, pues, este, pues qué malo, ¿no? Mejor ser el profesor Fofo, ¿no? Mejor ser más bofo, ¿no? O el bofo bautista, ¿no? Sí, ¿qué prefieres ser? Fofo bautista o bofo bautista. Yo quiero ser un bofo. Ok. O puede ser la bofa de la que te enamoraste tú. Es lo que te decía. O te gustaría ser mi bofa. Ajá. Entonces, le pegó muy bien a Carlos. Sí, yo, yo. Es que, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir así como que los orígenes, según Chris Martel de Kavak, no sé qué pasaba. Encontrabas, la neta, carros cuidaditos, güey. Que si decías, está muy bien. Y de precio, de hecho, está más barato que en el lote. Yo creo que ese era su atractivo, ¿no? Por ejemplo, en el lote te encontrabas, por dar un ejemplo, ¿no? Un carro que normalmente vale 100 mil pesos, ahí lo encontrabas en 96. Que bueno, también. Mil pesos. Aparte de encontrar un buen carro, también era como que, bueno, ahora voy a negociar con la familia, este pedo. Me imagino que también tuvo éxito porque es un buen carro y ya es directamente con él. Ya si lo quiero comprar, ya me llevo un buen carro. Pues es que aparte te prometen eso, ¿no? Como de doscientos y tantos puntos de revisión, cualquier, ¿no? O sea, Vita Faraudes, aquí cualquier, todo tiene siete días de garantía o devolución de tu dinero del auto. Y aparte puedes escoger otro. Si te gusta un carro que, por ejemplo, está en Chihuahua, te lo traemos, güey. Ay, cabrón. Entonces, empezaron a haber cosas que dices, eso no lo tiene, pues, un lote. Eso no lo tiene Juanchito, el que vende cuatro carritos afuera de su cantón, ¿no? De decir, se vende, se vende. Ni el borde de su chiaca. Sobre todo la seguridad de los papeles. Sí, ¿no? O sea, al final de cuentas, de que compras algo legal, ese es el primer punto, así, check, ¿no? O sea, si hay un pedo, el día de mañana, demando a una empresa. Ya no demandas a Fede Lobo o Fernández López, ¿no? Que te voy a meter a la cárcel, te lo aseguro. No, no, no. Que te dio su ine falsa, ¿no? Ahí está el fofo, ¿no? Sí, no. Entre ines falsos y números remarcados y cosas, pues, la verdad, ya empieza a haber una alternativa de decir, ya hay un Sabritas, ¿no? Ya hay un Coca-Cola de los carros, cabrón. El día que esto me salga y me haga daño, ya tengo a quién demandar, cabrón. ¿Y tú cómo conociste al fofo? Digo, al... ¿Tú cómo conociste a Kavak? Te digo que me empezó a salir en internet en algún momento, no sé en dónde, en Twitch, en alguna parte de la vida. Estás viendo mil eróticos, ¿no? Pues, está viendo mil eróticos. Y de repente fue así como que te interesaría, como que era como... ¿Te urge un auto? Así como Kavak.com, ¿no? Entonces me salía como hasta en la sopa que hasta que dije, bueno, vamos a ver Kavak, ¿no? Porque la verdad sí me va a comprar uno. Pero, pues, por ejemplo, ahí va el segundo problema. Las agencias de autos también, las agencias Ford, Chevrolet, todo, venden sus seminuevos también. Nada más que esos güeyes, creo yo, sí se maman, ¿no? ¿Tú crees? O sea, por ejemplo, van, tú vas a un Chevrolet, ¿no? Y ya, pues, te venden un Sonic ahorita 2015, ¿cuánto? 256 mil baros, así de, no mames, creo que eso costaba cuando salió, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por promoción del buen fin, llévatelo desde 206 mil pesos, ¿no? Un fretón. Ahora, a eso agrégale que te lo dejo a 36 meses. Nada más das cómodos paguitos en su puta madre. Y la gente se empieza a embarcar, ¿no? Así como de, ah. Entonces, lo único accesible que decías, güey, pues, si no es el del bordo, ni el Pedro, ni el esto, es una agencia. El problema es que lo estoy comprando a precio de lo que costó en 2015. Y, pues, ya no te comí de tanto. En Kavak empezó así a ver como este rollo de, no mames, sí está muy barato. Sí conviene, ¿no? Como el condón, sí conviene. Mi primera compra. Sí. Mi primera compra fue un, este, iba a ser un condón. Mi primera compra. No, mi primera compra fue unos chetos. No, mi primera compra fue una journey blanca. No es cierto, te estoy mintiendo. Esto fue en una agencia. Más bien, ¿qué hice, güey? Ya ni me acuerdo. A ver, déjame hacer el... Es que, ¿te acuerdas del eclipse del güero? El eclipse del güero. El naranjota. El naranjota, pero era americano. Pues, no te lo toman en ninguna agencia, ni en Kavak, ni nada, por ser americano. Pero, había un Suzuki en Vallejo. Que vendían una journey. Como ya se ve que iba a ser papa, dije, necesito una camionetilla ahí que me traiga y me lleve, ¿no? Ok. Entonces, me acuerdo que me dice el gerente de esa agencia, Suzuki. Me dice, la neta, no te lo podemos tomar, pero me late tu nave, güey. ¿Qué te parece? Ah, porque, sí es cierto. O sea, el güero se compró el eclipse, pero después te lo pasó a ti, ¿no? Me lo vendió a mí. No, no me lo pasó. Me lo pasó, eso no es que me hizo un favor. No, 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 te lo vendió. Me lo vendió con dinero. Ok, ok. Sí, no me hizo ninguna ayuda. ¿En cuánto te lo vendió? No, me acuerdo, güey. Creo que en 100, güey. Ay, chingatón. Sí, creo que en 100, güey. No mames. Así de que, dame 100 ya ahorita. ¿Y el güero en cuánto lo compró? ¿En 200? No. No, ese carro de por cien es caro, güey. Ok. No, yo creo que lo debe comprar en 130. Ok. Y... O sea, digo, estaba bonito porque era convertible y todo, pero en el mercado no es un carro caro. Quiero andarlo en J. Para la gente que está quedando así, ¿qué carro era? Era un eclipse, pero ese es el de generación 4, ¿no? El que ya a casi nadie le gustó. Sí, después de ese ya salió la camioneta, para decirlo así. Sí, digo, hay mucha gente que puede decir que está mejor uno que el otro. Al final de cuentas, los eclipses siempre van a comer. ¿Cómo has el eclipse de ayer? El eclipse también, el de Sol, ¿no? Y el último eclipse... Bueno, toma la película de eclipse. Se lo está poniendo en la parte de aquí abajo. El último eclipse se lo hizo en un camioneta y fue una mierda. No, esa de los vampiros, tú dices, ¿no? Que se come al lobo, ¿no? Deben de coger esos dos güeyes en un OnlyFans. Yo sí pago. ¿El lobo y el vampiro? Sí, imagínate. Sí, el güey así. Se me ve como las... Siempre le me llené, güey. Ok. Y la deja con cara de dolor de panza. Ay, no. Pero aburrida, aburrida. Pero te dice, estoy bien excitada. Pero pues... Sí, así es. No se te nota. No, ¿cómo no? Mira, mi pinche pichula. Esa morra siempre... Esa morra siempre se ve como de malas, ¿no? Como de hueva. Pero qué bonita está, ¿no? Sí, porque siempre te la quieres ligar, pero te da pena así como... Además, siempre abraza sus libros, ¿no? ¿Por qué no se los llevan en una mochila, güey? Porque siempre así de... Lo siento, tengo clase. ¿Por qué abrazas los libros? Cómprate una mochila, pendejo. Bueno, niña tonta. Niña tonta. Tres tonta. El chiste es que ya llegué, vendí el Eclipse 4G. Ya sabemos cuál es. El de Chip. Y me dijo el güey de Suzuki, no te lo puedo tomar por el semi-nuevo Journey, porque la neta, pues no tomamos esos carros. Pero a mí me interesa tu nave, carnal. Entonces, ¿qué te puedes decir? Y a mí me gustas tú, te digo. Y me gustas tú. No, me dijo, ¿qué te parece si yo te lo compro? Así de que yo voy a poner la lana al enganche de la camioneta y ya. ¿No? ¿Me das tu carro? Dije, pues claro. Y te vas, así te dio. Y te vas, ya no vuelves a venir y me firmas este papel que dice, qué pendejo estoy. No, no, no. O sea, el chiste era como que... Como si yo hubiera traído el dinero y lo dejé a enganche. Saco esa camioneta, soy el hombre más feliz del mundo, ¿no? Digo, ya andaba así con la familia y todo. Salió buena. Mucha gente se queja de las journey que salen malas y malas y malas y malas. Yo nada más tuve una mala experiencia. Y eso por no cambiarle la banda de accesorios a tiempo. Y eso por un mecánico malo y ya. Pero de ahí en fuera nunca me salió. ¿Qué tienes prisa o qué? No, no, no. No, pensaba que me había llegado una audificación, güey. Sí. No, pues fíjate lo que haces. Perdón, güey. ¿Pero es que ya la historia de Kavak? No. Sí. Ah, ok. Es que a lo que voy, pasa lo de esa camioneta. Y yo dije, güey, está chingona. Pero ya sabes que cuando uno andaba en tiempos de hambre, ¿no? El Christian en tiempos de hambre así como, híjole. Sí estará muy bonita y todo, pero ¿cómo gastas gasolina, hija de tu puta madre? Cuando uno es pobre, pues gasta gasolina. Está un sur, güey, ¿no? Entonces, este, dije, ching, necesito alguna vez otro cochecito o algo así. El chiste es que me dan la buena noticia, mi querido Fede Lobo. Me dan la gran sorpresa de que de repente no me habían avisado. Habían hecho una campaña. Y esa persona me dijo, este, Oye, ¿puedes ir a una junta con Chevrolet la siguiente semana? Pero te lo dijo así, ¿no? Oye, güey. Oye, güey. Habló así. Oye, güey. ¿Puedes ir a una junta, güey? Ajá. La gente así de con Just Top. No, no, no. No era Just Top. Era otra persona. Lo que pasa es que es una campaña con Chevrolet. Ah, ok, sí. Entonces me acuerdo que me citan en el Chevrolet. Llego al Chevrolet. Y ya, ¿no? De repente veo, ah, pues esto. Está bonito este carro. Pero pues yo normalmente nunca había entrado a una agencia así como de, vengo a ver qué carro escoger, ¿no? Ok. No. Pinche pobre. Yo siempre he sido pobre, ¿no? Siempre he sido muy humilde, por cierto. Yo siempre he comido frijoles en caldo, ¿no? Tú llegabas a la agencia así de, no, yo vine en pecero. Así dije. Y acabo de comer caldo de gallina. Pero llegaba alguien más humilde. No, yo vine a pie. Y no comí caldo de gallina. Y no comí caldo de gallina. De hecho, no he comido nada. No he comido nada. Sí. Pues yo era el del caldo de gallina. Ah, ahí sí. No, no, sí, tampoco, pero sí, o sea, no era rico, güey. No era como para llegar y así de que, a ver, dame el Sonic 2015 como tú, ¿no? Que tú sí llegaste y dijiste, ¿qué es eso de crédito? No, 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 pasa mi tarjeta. Dámelo, dámelo ya, güey. Por cierto, tú lo pagaste así de que aquí salta la tarjeta. Y, güey. Ya pasó. Así está tu ticket. No, 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 ya me acordé qué sucedió, güey. No. No. Este, sí saqué crédito, pero para tener historial crediticio. Ah. Pero sí lo pagué así de. No, porque fueras un pinche necesitado de mierda. Sí, yo sí comía el caldo de gallina. Ok, pero con hueva, ¿no? Pero con, no, pero con un chingo de arroz. Así mi caldo de gallina y con dos piezas de pollo, güey. Así. Así. Y unos pescuecitos. Crujía así la pechuga, ¿no? Así de. Ah, güey. Ya estás así. Ay, perdón, mamá, creo que te escupí de mi caldo. Y hasta dejé, ¿no? No, 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 ya no quiero. Ya no vas a comer. No, ya tíralo. Tíralo todo. Ya. Que se lo lleve Cristian al rato. Ajá, así decía. Bueno, ese era de nuestros tiempos. Y en eso me acabo que llegué a Chévere y dije, verga, qué bonito se ve beber un, o sea, qué bonito huele un carro de agencia. Así entraste y se escuchó de la nada, verga. Así de que. Entonces le voy a explicar la tasa de interés que. Verga. Buenas tardes, ¿no te lo atiende? No, 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 perdón, perdón, perdón. Y por acá sí otro señor así de que, entonces ya que no está que liquidaremos su pago. Y se escucha de huevos. No mames, qué pedo con la agencia hoy, güey. Podrán sacar por favor a ese güey. Y así de. Chichi. Ay, ay, ay. Puta, puta, la verdad. No, pues este, yo me acuerdo que empezaba a ver los carros y me gustaba mucho el aroma de los carros. Y decía, mames, carros nuevos, algo tienen que. No sé si sea a propósito el aroma para que digas. No, pero. Voy a crear uno nuevo. Pero sí es un placer muy cabrón de, a ver, me voy a subir a este carro nomás. Sí. Ay, mamá. Y te ves en él. Lea rico. No importa cuál sea tu carro, amigo. Créeme que aunque sea usado, seminuevo, este, robado o comprado en agencia, se siente bien bonito su bici y decir, aquí voy a estar durante un largo tiempo, ¿no? Y ya te sacas tu chostro. Hasta que te dicen, este, quiere que le explique las, no, no, no quiero que me expliques nada. Déjame, déjame. Te digo, la verdad, no lo voy a comprar, pero déjame hacerme la idea que ese es el mío, ¿no? Y por eso ya te sacas tu chostro. Ya, dije, pues andaba en la journey, pues feliz. Pero. Pues yo decía, güey, siento que gasto mucha gasolina y, eh. Ya, ¿de qué es la campaña? ¿De qué trata la campaña? No, güey, pues todavía espérate, al rato te explico, güey. Ahorita voy. Ahorita voy. Quédate dos horas, güey. Ahorita llego, güey. Me acuerdo que fue así como de que, mmm. Y de repente, pues ya fue así como el de, ¡Bravo! Y así como de aquí la campanita. No mames, ¿quién acaba de comprar un pinche tiempo compartido en Xcaret, no? No, güey. ¿Qué está pasando, no? Sí, ¿qué sucede? No, y de repente, pues veo que empiezan a llegar conmigo. Así como de, ¡je! ¿Qué quieren? Con un pastelito, ¿no? Pues sí. O sea, así de que, ¡je! Y así de, ¿pero qué? ¿Cuál es el pedo? No, pues, ah, es que se estaba celebrando el Día del Padre. Y la campaña que me habían dicho era como de, ven a Chevrolet este Día del Padre y llévate comisiones de este, la mamada, ¿no? Y ya, o sea, vas a ir a grabar una cápsula a Chevrolet. Ah, pero no te explicaron qué, cómo, qué vas a decir, nada. Me dijo, me dijo, me dijo, ¿viste mi chefreno que trae un sombrembo, güey? Sí, así de que, oye, te explican, güey. Voy yo y yo te digo cómo va la campaña, nada más es grabar dos mamadas, así. Y ya te vas. Pero dentro de un Chevrolet. Dentro de un Chevy, ¿no? No, ya eran tiempos del 2018. Ok. Y pues yo, de repente te digo que empezaron con el, bravo, así. O sea, es para mí el pastel, pues gracias, ¿no? ¿Pero por qué? Entonces de repente ya me llevan como otra sonita y ya estaba la gente ahí. Bueno, o sea, la gente de la campaña y todo. Pero aún grabando una reacción real. Ah, cabrón. Y el pedo es que me estaban regalando un beat. Un Chevrolet beat. Ah, cabrón. Gris, así, bonito. ¿Pero si era de verdad el regalo o no más era para la canción? No, 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 si era de verdad. Ay, hijo de su pinche madre. Pero pues yo era así como de, necesitamos la reacción real del güey. Porque tú sabes que en modo influencer grabado es como de, y tú te impresionas, ¿va? Va. ¡Bravo! No, 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 no. Sí. No, no, no. El viaje es para ti también. No, 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 no. Sí, 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 sí. Es que sí se dio, no, 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 no. No, 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 no. Y luego te dicen, podemos repetir los que dijiste dos veces, no, no. Y nada más era, no, 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 no. Va. Ya. No, no, no. No. Ay, toma cinco. Fede, Lobo sorprendido porque le regalaron un Chevrolet beat. No, 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 no. Espérate. Corriendo, claqueta, audio. ¿Lo tenemos, Kenel? Lo tenemos. Esto es sorpresa F... Eh, Fennel, eh. Sorpresa Fede, le regalan un beat. No, 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 no. No. No, 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 no. Me regalas una segunda. Una segunda cuando yo te diga. Va. Maquillaje, ¿me puedes quitar brillo del lado derecho, maquillaje? No. Maquillaje, maquillaje, ahí está. Lo tenemos. Peinado, ¿me regalas spray de este lado? Muy bien, maquillaje. Castígame, por favor, a mil. Y quiero también un pinche black rap atrás de mí porque le está dando mucha sombra. Maquillaje, no podemos hacer nada con los lentes que tenemos brillo aquí. ¡Ta madre, no! Ya, ya, grábalo, ya. Ahí está, Cristian. Esa es la vida real de grabar una puta cápsula de idiota, ¿no? Eso es lo difícil que es ser influencer, dices tú, ¿no? Bueno, ni siquiera influencer, ya vendido, ¿no? Sí, mejor no sean. Entonces me acuerdo que dije, qué bueno que lo grabaron al putazo, ¿no? Sin importar. Ya me voy, ya champé. Pues sí, o sea, digo, no me pagaron como tal, así de, fueron tanto. Pero puse el carro ya, güey. O sea, así al momento. Ya después fue la negociación que me dijeron. Sí supiste cómo fue este pedo. Sí vas a querer el vito, ¿no? Ah, es que me dijeron a escoger como de que el pedo va así y así, menos esto, más esto, menos esto, por esto, entre esto. O quieres lo que traigo en el bolsillo derecho, ¿no? Entonces fue así como de, bueno, luego hay que ver. El chiste es que sí pararon la campaña y aparte... La cala, la cala. Pusieron el carro, güey. Entonces yo al principio me sentía como, eso es una broma. Y fue así de que, ay, ¿no? O sea, ¿dónde está la cámara de Tecacheri? No, pues la cámara estaba ahí, ¿no? Y todos aplaudiendo, el gerente de la tienda y todo. Así que, y ya salió, ya sabes quién, ¿no? Yo te iba a decir Tecacheri. No, Alan Thatcheri. Ah, no, ese era Mark Thatcheri, ¿no? Ajá. Y este, no, pues así de que, güey, no mames, ¿qué se siente de estrenar carro? Y así de que, pero es neto. ¿Qué se siente, güey? Güey, no mames. Güey, y todos felices, sorprendidos y así de que, es que es por el día del padre. Y yo así de, no, pues qué chingón, porque yo estaba intentando pensar cómo chingados comprarme un carro que no gastara gasolina. Y me vienen con esta madre, pues el güey el más realizado del mundo, ¿no? Porque muchos van a decir, ay, no mames, qué poquitero un beat, ¿no? Pero no mames. Que llegas a tu casa. O sea, mira, vieja. No, pues todavía van a ir ahí, güey. Ah. Entonces nada más volteaste, mira, vieja. Mira, mira. No, o sea, creo que ella sabía. El viejote con el que te casas. Le van a regalar un carro, pero tú no sabes nada. Porque ella sí nos sorprendió. Fue así como de que, qué peda, no mames. Sí, como que todos sabían menos yo. Lo que no sabían es que le ibas a vender para pagar la gasolina. Exactamente. Dije, hay que vender este para que paga la gasolina. No, o sea, fue un momento muy bonito. Y después de haberme subido a los carros, me subí un beat de los que estaba viendo. Y me acuerdo que hasta dije, pues uno de estos no está mal. O sea, tiene buen precio. Ya el ir y venir. Lo que rendía por kilómetros. Dije, estaría chingón un día de estos. A ver, que a la media te digan felicidades. Pues te cagas, ¿no? Minche sueñote, ¿no, güey? Sí, y me acuerdo que para todo me lo llevaba. O sea, me sentía parte de que, güey, pichicarrito. Fue a mamá, no se le acaba de dar la gasolina, ¿no? Y pues solía nuevo. Me lo llevé así, nuevo. Sin placas, cabrón. ¿Qué año dices que era? 2018. Ok. Nada más que venía con todo su body kit sport. Porque ese se compra aparte ahí mismo. Ni siquiera era uno naco, güey. Era uno de la agencia, cabrón. Qué bonito, cabrón. Qué bonito. No, deja tú lo bonito. O sea, aparte si era cómodo, güey. Está más cómodo que el camarón, que no lo creas, güey. Así, no mames. Además, sí, cómoda aparte de atrás que el camarón. Aunque no lo creas, pruébenlo. Los mozos caros son incómodos. Puta, pero así de que. Sí. Creo que ya no siento la circulación de las piernas de atrás en el camarón. No, no es que era así. Y ya le fui a poner sus seguros eléctricos. Porque eso sí me emputaba que fuera Manuel. No, pues le fueron a poner sus seguros eléctricos. Todo bonito. Es un carro que nunca dio lata jamás, güey. Y le traían sus buenas putizas. Era mi carro de diario, güey. Los chéverles son narradores, güey. Bueno, en ese tiempo. La mayoría de modelos, pues. Sí, sí, sí. Digo, porque también tuve un Chevrolet Astra y salió de la chingada, ¿no? Era carro que daba pedos. Pero mucha gente ya sabe, ¿no? Es que los buenos son los de Bulgaria y los malos son los de Brasil y los de México. Carnal, no te claves, ¿no? Al final de cuentas. Y en Iztapalapa son rateros. Son rateros. Eso dicen. Eso dicen. No tiene nada que ver, pero así dicen. Pero Peña se robó más. El chiste es que a mí el carro jamás me dio un pedo. Y era carro de diario, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y ahí lo tuve un rato. De hecho, con eso me fui a vivir al lugar donde se metieron a robar. De hecho, ya estaban juntos. Yo me acuerdo de una camioneta, güey. Estaban los dos. Estaba la Journey y estaba el... Ya me acordé de la Journey. La Blanca. Ya me acordé. Estaba la Journey blanca y el bit gris. Entonces ya se habían los carros así como de, oye, tengo que ir a grabar esto. ¿Dónde te quieres ir, vieja? ¿O con cuál carro te quieres quedar? Decías. No, más bien así de que, ¿a dónde vas? Voy lejos. Llévate el bit. Voy cerca. Me llevo a la Journey, ¿no? Voy a Coxpa. Me llevo a la Journey, ¿no? Voy a dormir. Duérmete en la Journey. En la Journey. La más grande. Y como se metieron a robar, no sé por qué no. No forcejearon ni nada los carros. Pero nada más la Journey, sí, abrieron unos lentes. Que tenía y los dejaron así tirados. ¿No cargaron la Journey? Que decías que también se la iban a llevar. Pues se la quisieron llevar. Pero los pendejos no supieron abrir el Sawan. Sí, como que se les complicó la puerta. Una y dos es llave de presencia. No es llave de así. Ok. Entonces yo creo que no terminaron el kinder. Trunco. Y han de haber dicho, no mames, no le entra la llave. Y pues por eso no se la llevaron. Porque por lo demás ahí estaban, ¿no? Decías que estaba, o sea, la llave yo la dejé arriba. Y como que las bajaron. Pero es que no le hallo donde se prende. Que mames. Te lo juro, güey. Porque estaban así en el sillón de que no la entendí. Bueno. Y el beat, yo me había llevado las llaves o algo pasó. El chiste es que. Ya no voy a robar, güey. Ya no voy a robar. Ya no me gustó, güey. Chicamente no prendió nunca a piche chingadero. Vámonos. Bueno, ya. No más róbale su play al pendejo. Es más, hay que esperar a que regrese y ya lo enseñamos. O sea, lo ayudamos a acomodar. Que por cierto, en ese tiempo me había comprado, hace cuenta el domingo, un play nuevecito, güey. Play 4. Así nuevecito. Y al siguiente domingo se metía la roba. Que, de hecho, te metías a tu cuenta de play y se veía que habías jugado, ¿no? Es que tú me ayudaste esa vez. Que te dije, oye, ¿puedes hacer algo? Me dijiste, pues dame tu usuario y tu contraseña. Yo puedo entrar y bloquear allá. Y ya me ayudaste y la bloqueaste. Me dijiste, pues sí va a usar la consola, pero ya por lo menos tus juegos y tu usuario ya no. Y no me acuerdo si fui yo el que te dije, están jugando Mortal Kombat. Están jugando Mortal Kombat. Sí, sí, me dijiste. Hijos de perra. Me dijiste, están jugando Mortal Kombat ahorita. Que por cierto, es un... Y que por cierto, Mortal Kombat es un juego de peleas, ¿no? Exactamente. Si estás viendo esto... ¿No sí sabes quién fue? ¿Quién fue? Fue el diablo, porque el diablo incita a los malos. Claro, se mete a las almas de las personas buenas y te hace a robar. Bueno, ¿y entonces a qué hora empiezas a remar en tu kayak? Ah, bueno. Llega este punto en el que de repente dices, oye, pues sí me gusta el beat. No me está traicionando en nada. No le debo nada. Le debo yo más bien a él, ¿no? Güey, creo que tenía así de que 11 mil kilómetros. No sé, nada, güey. Lo traigo diario, pero ni sube el puto kilometraje, ¿no? Este, eso sí era de los güeyes que lo ponía a lavar y así. Le cambió sus bocinititas y... Ahí lo tenía, digo, nunca lo tuneé. Lo único que sí estaba de la chingada en los rines. Fue lo primero que fui, compré así de que hice unos rines. Me gustó como quedó así ya más deportivín. Porque digo, el bodiki ya lo traía. Al final de cuentas, parece un carrito control remoto, güey. Se ve muy bonito. Y la verdad se me hizo muy cómodo manejar. Siendo estándar, porque no hay carros estándar que digas, ay, qué chingones traen esta pinche pila palanca, me caga eso, ¿no? Este carro no era tan exigente. Así de que, uy, brincan, ¿no? No, este la cagabas y nada más se apagaba y ya. Me gustó mucho. El motor, sí te digo, era una broma de gastar gasolina. Pero no sé si te ha pasado que de repente dices, algo está en mi mente que me dice, cámbialo. Eh, se va. Ya cámbiale. Es como un celular. Sí, como que dices, me sirve bien este 2011. Ya, vamos a comprar otro. Cámbialo ya. O sea, me empezaron a entrar un demonio y un ángel. Yo de repente así, divorciate. Ay, no, no, no. No, eso no. No, roba tú también, como te robaron. No, el ciste es que fue así como que, pues puede ser. Y ya sabes que te sale hasta en la sopa, ¿no? Cabac. Estrena, 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 estrena. De repente dije, pues sí traigo buena navecita, por lo menos del año. Y estos están cotizaditos, ¿no? Pues para taxi, a ver, ¿para qué chingados? Puede ser. Pero, a lo mejor por un Ibiza, ¿no? Como algo por ahí. ¿Ok? Entonces, empiezo a ver a la página, empiezo a ver todo el pedo. Y digo, órale, está bueno. A que me pares. Dice, ya llevas mucho tiempo sin moverte. Piensa que estoy muerto. No, o sea, me dice este, como que mi cerebro de, güey, pues puedes dejarlo, te van a dar algo chido. Y a lo mejor te traes un 2014, que esté más, según yo, ¿no? Más, más este, más rápido. Y no te pones a decir, Dani, ya vas otra vez. Más coqueta y audaz, ¿no? Dani, ¿no? No, o sea, realmente, Dani sí era como de, ¿para qué le mueves? Esa madre está más que perfecta. Con esa no estás gastando gasolina. Madre, que si a todo le quieres mover, güey. Aparte de que todo le quieres mover, vas a agarrar pedos de otro carro. Ya te asaltan, ni te quieres otra vez mudar, así te dijo, ¿no? Sí, de hecho, nos regresamos a mudar. No aguantas nada. Y en esa nueva mudanza. Ah, cabrón. Oh, mames. Cuidado, güey. De hecho, en esa nueva mudanza. La madre. De hecho, en esa nueva mudanza, pues me llevé el bitsito, ¿no? Ok. Ahí ando en mi bitsito. Yo no me acuerdo. Ah, no, es cierto. Sí, ya me acuerdo de eso. Ya me acuerdo. De hecho, lo llegaste a ver, está todavía en la Gaming House. Y sí, te pregunté, ¿y ese bitsito, güey? ¿Qué pedo? No, pues fue saliendo a la campaña. Ay, me hiciste así, ¿no? Que todos, este, que todos los compas. Todos los amigos que tengo. Así, este, siempre llegan. No, este fue de una marca. No, este que salió en un video fue de una marca. Y yo dije, yo también quiero vivir algún día. Algún día quiero venderme alguna marca, ¿no? ¿Y no? No, así de carros nunca. Es que te recomiendo que revises tu mail, Fer. Que no mames, las que me han preguntado por ti, te sorprenderías. Continúa. En fin. Cada quien. Pedo mío, no es. ¿No? Pero un día buscas así, Xcaret. Hola, soy Fedelobo. No, mames. A ver, voy a buscar Xbox. ¿Qué es el que me han visto así de que, hola, queremos regalarte esto, Fedelobo, el día del gamer? Así, un Chevrolet Sonic. Fue el día que lo compraste. Pero eres un pendejo. Sí, sí, tal vez, tal vez llegó a pasar, güey. Bueno. El chiste es que, pues, ya sabes que yo de repente soy medio descorazonado a veces con los carros, ¿no? Como de, pues, para eso son. Si no es uno es otro y si no es otro es otro. Y si no es otro es otro. O sea, te refieres a descorazonado de, no, ya lo voy a cambiar y ya no hay pedo. Pues, sí, porque, bueno, pues, es mío y qué. Pero, pues, hay gente que le ve como de, no, pues, regalo del día del padre. Y no, no, no. Este te lo tienes que quedar hasta, puta, hasta que Santiago tenga 39 años, ¿no? De casado, cabrón. Mi madre. Para mí era como, bueno, pues, eso cuando te regalen uno a ti. Yo voy, yo lo quiero, yo lo voy a dar. Es mi problema, güey. Claro, 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 claro. Y mira, me tomo fotos, ahí está el recuerdo y lo enmarco. Mira, algún día este me lo regalaron. Y fue cuando ya dijiste, me voy a poner en un kayak y voy a remar. Me voy a poner en un camac. En un camac. Ahora sí. No, este. Tons. Fíjate que dice ahí, tomamos en cabac, tomamos carros a cuenta. Es que por eso me tuve que ir desde atrás. ¿Y por qué tomar decisiones y no? Claro, ya tuvo tu sentido. Venía. Sí, güey, ya. Y a plot twist. Ahorita hay gente así de, ah, no mames, sí es cierto, güey. Lo que nos dijo. Vengo de una agencia de seminuevos. Claro, ya lo conocí. Para que no me digan, te recomiendo, te recomiendo que te vayas a la verga yo, ¿no? No me puedes recomendar porque ya conocí. Te recomiendo que vuelvas a vivir tu historia desde antes. Sí, es que lo hagas diferente. La verdad, mucho de lo que redundo y mucho de lo que reexplico, o sea, si es que este güey nunca llega al punto. ¿Sabes culpa de quién es? No. De los te recomiendo. Yo no estoy diciendo nada. Bueno, pero te déjame platicar, déjame desahogarme contigo, ¿no? Bueno, dame autorización, ¿no? Ah, sí, está bien. La verdad, el 90% de las cosas es que ha sido la pensión, güey, de, pero voy a repetir por qué y voy a explicar de dónde venía. Es por el te recomiendo que vayas. Es que no conté, pero ya fui a una agencia, ya fui al borde. Ya lo conozco, lo tengo que contar, mi querido Kenny. Ok, ok, ok. Para que digan. Te recomiendo. Ah, no, ya dijo que fue al borde. Bueno, pero es que también te recomiendo que vayas a los seminarios de agencias que acaba de carallarme el puto cico. De todas maneras te dicen, no, no, no lo hiciste bien. Pues sí. O podrías ignorarlos. No, porque también creo que es parte de la historia, también es como, eso pasa cuando la gente no va a una agencia. Eso pasa porque no lo conté, pero sí fui, ¿no? Entonces, bueno, ya quedó claro. Ya fuiste a kayak. Ya fui a todo y de repente fui a kayak, ¿no? Entonces dice, tomamos tu auto a cuenta. Dije, no mames, 11 mil kilómetros, esta madre me van a dar medio millón, ¿no? Claro. Mínimo, ¿no? No, si acaso por las llantas no tienen kilometraje, 11 mil. Ponle que por las llantas. Es más, hasta vine de reversa. Por las llantas sucias me van a pagar 400 mil, ¿no? Yo dije. No, el carro normal de agencia costaba como 230, 230 mil en ese tiempo. Así, ya como está, 230 mil contado. Entonces, para que te hagas una idea, ¿no? Ahora, si yo lo quería vender como seminuevo, ya no vale 230 mil. Es lo primero que se devalúa, ¿no? Ok. Ya costaba como 187 mil. Así, bien pagado, 190, güey. Así, pero eso fue lo mejor pagado en la vida. Hasta el mercado libre, ¿no? Yo ya voy a Kavak y digo, bueno, a ver, venga. Vamos a conocer los autos, tío, ¿no? Ah, empecé a ver que el Audi tal, este, ¿cómo se llama? Sea divisa tal. Empecé a ver pura mamada, ¿no? Así de que... Llegabas un carro así de, yo quiero a este. No. Dijiste, no, voy a ver. Voy a ver, ajá. Porque me dijeron que cerca de donde vivía había una agencia Kavak, ¿no? Dije, pues mejor voy a verlos para que los vean en internet. No, güey, pues fue como ir al tianguis. No mames, ese está bien bonito y súbete. ¿Y cuánto vale este? No, pues este como 230. Ah, ¿sí me alcanza? Lo que vale el mío. Huevo, ¿no? Bueno, a ver, muéstramelo. Ese sí me interesa. No tengo dinero, debo un chingo, pero... A ver, muéstramelo. Bueno, ya lo prendes, pero pues no lo puedes manejar, ¿no? Nada más lo puedes prender, pero no lo puedes manejar. Ah, perdón. Muy bien. Bueno, voy apartando este, ¿no? Número de Stocktal. Ah, porque todo lo tienen estoqueado, ¿no? Me prestas una libretita para ir anotando así. Claro que sí, mi pinche puta, ¿no? Así te dicen. No, además te van diciendo, al final te vamos a hacer un... El amor. No. Te vamos a hacer como una... Le llaman una corrida. No es lo que tú estás pensando. El amor, pues. No es lo que tú estás pensando. Sí, sí. Bueno, pues, coger. Coger. No, o sea, te sacan un precio aproximado en contado, o a 12 meses, o a 24 meses, o a 36 meses. O, no. O a 76. Güey, el más grande es 72 meses, creo, ¿no? Así de que, güey, cuando tu hijo se jubile, ese día termina. Haz de cuenta, ¿no? Pero, obviamente, a ver, aquí hay que poner algo bien en orden, güey, porque la gente a veces me desespera bien, cabrón. Y me dice, Cris. Pero nadie te está diciendo nada ahorita, güey, tío. Pero es que, güey. Ágale de huevos, tío. Mira, como streamer... Otra vez, suelta esa pinche corona, tío. Como streamer profesional que soy, güey. ¿Tú entiendes que la gente en Twitch te dice, totalmente de acuerdo contigo? Yo, tú, 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 tú. Fede, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que Dios no existe. No, yo no dije eso. Ah, bueno, algo así, pero pásalo en los videos por no hablar claramente. En los videos porno. En los videos porno más, ¿no? Ah, se lo hubiera metido, ¿no? Es que adelantan. Ah, sí se la mete después. Puede ser, ¿no? Por ahí va. Por ahí va tu ejemplo. Por ahí va mi plot twist. Mi tweet plus. No, plot twist. Bueno. Entonces, yo dije, güey, pues están chingones. Me llevé como cinco opciones. Y la corrida es esa, ¿no? O sea, la de cuánto pagarías de putazo o cuánto pagarías a mil años. Ok. ¿A qué quiero llegar con esto, inciso A, del problema? No, no es un robo. No es un fraude que te salga más caro entre más meses. Discúlpame que te lo diga. Discúlpame si dices, se me cayó un ídolo. Yo pensé que iba a decir, ¿verdad que son bien rateros esos putos de cabac? No estás diciéndose. No lo sé. Digo, hasta el momento, en este momento, en este segundo, todavía no. A lo mejor lo vas a decir. A lo mejor, no, no, no. Pero ahorita no. Pero más adelante. Va, va, va. Hasta este punto, déjame decirte que así funcionan los intereses. Órale. A mayor tiempo y mayor plazo en el que te digan. Ahorita caba que estaba así de, ¿nos está difamando? Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Dijo lo que es. Y la gente dijo, a huevo, al pinche que dijo la neta de caba que soy minro. Ah, no, ¿uno no está diciendo nada? ¿Tú no estás diciendo nada? No. Ok. La cosa es la naturaleza de las finanzas, ¿no? A mayor tiempo, mayor puto caro te va a salir hasta unos pinches audífonos en eléctrica, cabrón, de los de 150 baros, también te salen más caro. Claro. Pero, pero, si lo compras de contado, es más barato. Bueno, entonces, ya hiciste tu lista, así, cinco carritos. Sí. Ahora sí que se corren en mí. Ajá, entonces le dije, a ver, este a 72 meses, este mejor a 24 y este a 18, ¿no? Porque eso es como que, a ojo de buen ecólogo. ¿Cómo se llama? Cubero. Cubero. Proctólogo. Proctólogo. A ojo de buen proctólogo. Yo creo que eso es lo que podría pagar. Tomando en cuenta mi medio millón del beat, ¿no? Y el proctólogo, así de, bien atinado. Para atacar y revisar, ¿no? Ay, qué pendejo. ¡Vamos a la verga! Ay, qué pendejo, güey. Pásame toallas, por favor. Es que me puse a pensar. ¿Me puedo lobar los dientes? ¿No hay pedo? Sí. Y la doctora, claro que sí. Mi chiste de polo polo, ¿no? Sí. Ahorita un chingo de señores. No, no mames, con razón me maman esos güeyes. Y agarran así sus beats, ¿no? Así de, me encantan esos güeyes. ¿Era de limoncito o los normales? Así viejo. ¡Qué chere! El hueso anda viendo esos pegalones, ¿no? Bueno. La cosa fue que les digo, bueno, pues sí, yo creo que voy a querer el Audi. Oh, cóbrate tantito, ¿no? En ese momento me subí la corbata, güey, y me saqué mi calzón Calvin Klein fake, ¿no? Así de tiangues, ¿no? Así, espérame. Con tu playa de Goku, ¿no? Con mi playa de Goku, así. Pues yo creo que el Audi. Sí, claro que sí. Claro que sí. Es que tú eres un cliente que no está comprando. Yo soy el vendedor, ¿no? El cliente así de, el mismo proctólogo, ¿no? Así de que, ¿cuál me compra? ¿Cuál me compra? Me da permiso a pinche naco muerto de hambre. Oye, yo también quiero comprar, yo también quiero comprar. Sí, come cacahuates, pinche naco, ¿no? Y del Oxal, ¿no? No me acuerdo que el güey se fue así de que ya vendí putas, ¿no? Preparan el contrato rápido, ¿no? Todo es mediano. ¿Cómo va a ser su método de pago? Con saliva, pendejo, le dijiste, ¿no? No, pues o sea. Con mis greñas, pendejo. Me voy a pagar. Te voy a leer las cartas. Con cacao. Gratis, ¿no? Pinche ojete. Con vidrios, ¿no? Este, no, pues le dije, pues con el perancho de Moctezuma. Ahí lo tengo. Y que me dicen, no mames. Y que me cierre el audio y le ponen ese... Vete a la verga de aquí, güey. Ya vete, güey. No. Y me dicen, no, pues como hace forma de pago. Es que puede ser crédito, contado. Ah, ok. Este, o no contado. ¿O no? Lo que sea. No. O este... O dejar a cuenta. Un carro, Fedelor. Eres un hijo de puta, Chris, man. Y yo le dije, no, pues traje mi carro. De hecho, tengo cita. Ah, ahí les va. Haces una cita a revisión de tu ex carro, ¿no? Así de, me vengo a deshacer de este pinche carro de bimbo de lo que tengas. De esta Datsun, ¿no? Tengo una colección de los carritos de bimbo de Coca-Cola. ¿Cuánto vale? Y todos los tazos de cabello de soda. ¿Cuánto me das, no? Bueno, no. Nomás aceptan carros y dos mil diez en adelante. Ah, ok. Y mamada y media, ¿no? El chiste es que me dice, ah, vienes a dejar carro a cuenta y conforme a lo que te dejemos, ese sería tu enganche. Lo demás se chingó en pagos. Sí, pero que serán veinte pesos ya setenta y dos meses, ¿no? Métalos a treinta y dos meses. Métalos a treinta y dos meses, esos veintidós pesos que se hacen doce mil seiscientos, ¿no? Dije, no, mejor no. Bueno. La cosa fue, mi queridos, este, iba a decir, mi queridos educandos. Mi queridos, este, mi querido pueblo. Mis queridos pensionados. Pues llega el punto en el que ya, ¿no? Yo así de que, ja, mucha gente pobre, ¿no? ¿Cómo anda comprando carros de otras marcas que no son Audi? No como yo. Ajá. Así yo pensaba, ¿no? Así dijiste. Mientras estaba en la sala de ventas, ¿no? Porque yo no estaba en la sala, en la sala de déjame ver si me alcan. Y luego, ¿qué pasó? Yo estoy en la donde decía ventas, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Me tomé fotos, Fede. Me tomé fotos. Fofo, Fede. Sí. Yo así de que, tómame una foto, tómame una foto. Triunfar no significa que lo has logrado. Que lo has logrado significa que lo intentaste. Que lo intentaste, ¿no? Y yo así. Ventas, ¿no? Y yo así, con llaves del Audi, así. Y tú, botellita que a veces te dan en algunos carros. Y yo así, comiéndome un cacahuate, así. Y aquí tú, llaves de Audi. Ajá. Así de que. Casi lo logramos, ¿no? Triunfar no es el que no pregunta. Pregunta es el que no. Y luego. Déjame imaginarme quién soy, güey. ¿No? Es que yo ya te quiero ver en tu kayak, güey. Bueno. Es el que me dice. Claro que sí. Este, de hecho, sí tenía la cita. Este, vamos a, me pese la llave de su beat. Porque ya lo vamos a meter a revisión. ¿Por qué lo revisas? Esa madre está más nueva que tu puta madre. Que usted y su puta madre. Que usted, y con todo respeto, su pinche golfa puta y putrefacta puta de allá. Y ya te dijo. Sí, sí, eso sí. Y ya se metió. Y ya la volviste a hacer otra vez. Que te quites, verga, ¿no? Oh, estoy viendo esto. Y este, de repente ya, después de, no sé, un día, na. Después de una hora y media, ya salen de que, ya hicieron la revisión y ya tengo tu estatus final. Y fue el momento de firmar dónde están los papeles, las facturas del audio, a ver cómo son, güey. Me interesa ver cómo son los papeles de mi carro. Ya le dijiste a Dani, ya voy para allá con mi Audi. No, Dani, también se estaba ahí con. Digo que Dani me acompañó tras mis compañeros. Ah, ok, ok, ok. Sí, Dani estaba con cada siete. Dani todo el tiempo así de, puta madre. Ella estaba consciente porque dijo, oye, el pendejo este. Ella es consciente de mis pendejas. Ok. Entonces ya salen así como de, ya tenemos los resultados, este. Acompáñenme de este lado. Claro que sí. Nos vemos pinches muertos de hambre, así que le dije a los que estaban esperando, ¿no? Y ahí estaba Dani también. No, no, tú no. Ah, no, tú no, tú párate. Tú no te de este lado. Tú no te de este lado. Ahora sí pinches muertos de hambre. Ahora sí pinches muertos de hambre todos, ¿no? Y ya nos metemos así de que, oh, entonces, va a ser el Audi azul, ¿eh? Sí, sí, ya cállese, ¿no? Entonces ya me acuerdo que nos sentamos y me dice, mire, ese fue el resultado final. Pero te dijo, fíjese, fíjese, ese es el resultado final y el que le tomaríamos a cuenta. 72 mil pesos. Escúchame, un pinche payaso de mierda, ¿no? Sí le dije, mire, hijo de tu puta madre. No, a lo mejor te confundiste y yo no traje el pinche camión bimbo. Ese no era mío. No, creo que el mío era el beat. A ver, fíjate, ¿no estabas leyendo Atos 97, hijo de toda tu putísima madre? No, no, señor. No, 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 no. En ese momento sí yo dije, ahí me están robando. Los de Kavak son unos putos rateros. Ahora sí lo estoy diciendo. Ahora sí lo estoy diciendo. ¿Ya viste la diferencia? Ahora sí, ya emputate conmigo. ¿Y por qué me encabona? Y Kavak ahorita le digo, ah, ah, lo mames, sí. Sí dijo, sí dijo, jefe, corra, venga. Esta historia va a ir evolucionando y no. Porque de repente lo son y de repente no. Porque después se las dice, pero ahorita les voy a decir en qué momento. Y quiero que tendrías Kavak como tensarte la verga. Bueno, el chiste es que de repente le digo, oye, mi hijo de tu trememunda puta y asquerosa, sucia madre, ¿no? ¿Me puedes explicar de dónde salieron las putas cuentas de 72 mil pesos? Porque a mí no me dan las cuentas, ¿no? O sea, yo dije, loco, yo, 180 mil, 150, déjalo ahí, ¿no? ¿Por qué 72 mil? Y me dice, mira, lo que pasa es que nuestro cuerpo heroico de bomberos y médicos. Y agencias y proctólogos. Y proctólogos revisaron tan a detalle tu carro que está muy bien, está muy completo. Nada más que le cambiaste los rines originales. No, mames. Dije, pero si no mames lo que traían unas pinches latas de coca, güey. No, no, a diferencia de estos que están bonitos. Las otras mamadas, ahí las tengo. Si quieres, voy, se las pongo. ¿Cuánto sube, no? Ah, bueno, si se las cambias, sube a 15 mil pesos, güey. No, no. Ah, dije, bueno, está bien. Me llevo mis rines deportivos, según yo. Y les dejo tus pinches latones. Y aparte me pones 15 mil más. O sea, todos no me cuadran, ¿no? Bueno. ¿Qué más le hice a este pobre coche, no? Ah, lo que pasa es que los faros que brillan como una puta vela así en 1515, que no se ve ni verga en la carretera. Le pusiste un pinche hiperled que se ve bien verga así. Se ve hasta el planeta Júpiter. Pero no es el original. Pero no es el original. No hay pedo. Tengo los originales. Te devuelvo tus chingaderas. Ah, entonces ya sube 200 pesos. No, no, no. Ya es así de que sube mil más, ¿no? No, tampoco. Uh, bueno, tampoco es para tanto, pero... Bueno, ¿qué más le hice al pobre puto carro, no? Es que, ¿qué crees? Las bocinas tampoco son las originales. No te preocupes, las tengo en mi casa y se las puedo putas volver a devolver para que quede cómoda gente. ¿Qué más? Es que usted le quitó el beat y le puso Umbrella Corp. No, no, no. No, o sea, no le había movido tanta mamada, ni puesto LED, ni nada de eso. Nada más le cambié los faros para ver en la noche, porque yo no veo con el halógeno. Le cambié los rines porque siento que se ven muy pinches los de tapones. Sí, dice colágeno. Ajá. ¿Y qué más le cambié? Así que digas... ¿Viste cómo te mandé a la verga, no? Dice así. Algo más que me había valido, así que dije, bueno, ¿qué más le duele, no? A pinche... Ah, a los foquitos de las plaquitas también es que los originales son unos amarillentos. Estos son de naco, ¿no? Bueno, le ponemos sus chingaderas. Bueno, supongamos que lo dejo como venía así en la caja. ¿Cuánto subiría más, no? Con todo y caja y con todo y sus uniceles. Con todo y sus instructivos y así. Con esos de pan bimbo y diurex, ¿no? Y la corcholata por la que lo cambié. Ajá. ¿Ya me sube a 200? Ah, bueno, si usted lo trajera en los términos más chingones que existen en la historia del museo del auto. Que no es así. Que así dices, güey, no mames, hasta el güey le compré llantas en Chevrolet, ¿no? Yo lo máximo que le darían en sí serían 125 mil. Yo dije, no, entonces vuelves y chingas a tu madre otra vez. Porque eso quiere decir que por más que le quita o le ponga, ni siquiera llego a 150, ¿no? Sí, es como de esos negocios así tipo Game Planet, ¿no? Que compras un juego a 1700 varos y bueno, ¿y este por cuánto me das? ¿Cuánto me tomas por este? Sí, este, viene el instructivo, viene todo, no viene rayado, viene bien, de hecho hasta viene cerrado, 150 pesos. O sea, sí. Ajá. O sea, agrada de que dices, güey, es el GTA V, pero ni siquiera lo abrí. Es edición especial, original, te doy 150 pesos. Bueno, ahora, yo le pregunto al de Kavak, nada más una pregunta, este, ¿por qué le rebajan tanto? Ah, porque lo que, fíjate la mentira, hasta el momento ahí también dices chingata madre, no es mentira para afectarlos, fue mentira que me dijeron a mí. Lo que pasa es que nosotros compramos las piezas que tú no tienes originales y se las ponemos. O sea, el gasto que vamos a hacer, nosotros vamos a comprar los rines originales a la agencia, vamos a quitarle esos pinches focos y le vamos a poner los que van y todo se lo vamos a hacer nosotros para nosotros poder venderlo. Porque nosotros no venderemos estas cosas. Ni, ni wraps, ni estéreos, ni buffers, ni fuentes de poder. Todo eso, si se lo quieren quitar, pero que si se lo dejan, no se los tomamos en cuenta. Y de todo eso, nosotros se lo quitamos y a los clientes no les vendemos esas nacadas. Bueno, esas nacadas de rin que usted trajo. De rines y de sonidos y mamadas. Nosotros compramos de línea. Sí, claro, pues como una agencia, ¿no? O sea, no vas a llegar y me haces ese pinche Sonic que trae así dos bocinas volando. Yo no quiero esas pinches nacadas, ¿no? Yo quiero uno de agencia, ¿no? Ok. Está bien, punto para Kavak. Entonces le digo, bueno, si le quito todas mis pinches nacadas, me devolverías no mucho. Pues es que estabas bastante bien tomado, pero realmente serían 72 así como está. Ok. Dije, ni en pedo te voy a dar en 72 el carro. Y me fui, ¿no? De repente no me acuerdo, creo que... Haz paro, güey. Haz paro, Kenneth, ¿no? Bueno, el chiste es que me caí un trabajo con una gente, ¿no? Unas personas ahí empiezan a trabajar. Una marca. Sí, una marca así de que, órale, va. Y de repente dije, mira, ya no voy a vender mi beat. Porque ya me alcanza así de huevos para el otro que quería. Lo más que sí, sí, lo encontré en Mercado Libre. Ok. Ah, pero... ¿Cómo te da confianza comprar un carro en Mercado Libre, no? Más que en Facebook, sí. Sí. Ah, pues sí, claro, güey, pero... Hombre, en Facebook sí encuentras robadas y... El carro está robado. 5 mil pesos. Y me vale verga. Y me vale mucha verga. Es más, voy manejando todavía después de robarlo, güey. O sea, ahí sí te ponen, ¿no? Me está persiguiendo el dueño ahorita mismo. Hoy sí me ha tocado ver gente así de que 15 mil pesos a la mano. Bueno, este... Lamentablemente el carro no trae papeles, pero en buenas condiciones. ¿Quién chingamos? Dice, ay, me urgen, ¿no? Los papeles de menos se consiguen. ¡Che pendejo! Bueno. El chiste es que ya me quedé con el beat. Me estaba con el camionete todo el pedo. Y llegamos a la conclusión así de que, oye, y si mejor vendes... Ah, para ese tiempo ya también existía. Que hay que contar la historia. Ya también estaba el BMW, el negro. Pero ya había sido recuperado... Sí, esa historia del BMW es muy buena. También la vas a contar acá. Pero ese carro ya lo había recuperado de Narnia, yo. Entonces lo que me urgía era venderlo porque... Ese madre ya estaba en otro pinche espacio temporal, ¿no? Sí. O sea, estuvo parado cuatro años y eso lo había afectado. Y aparte, no era un carro muy sano que diga. Claro, claro, claro. Al final de cuentas, luego les contaré esa historia. Pero bueno, digamos que en este multiverso... Tengo un beat. Tengo una Jorni blanca. Ya tenía el eclipse. El de rápido y fue eso. Pero así de que no le he hecho nada. Pero ahí lo tengo así de que, mira cómo lo prendo y la pago. Y ya, ¿no? Mira cómo prende su foquito. Mira, mira, este prende su foquito. No, pero pues no hacía nada. Es como el primer video. Lo que salió fue así de que... Puede ser en una de esas me voy a comprar ese que quiero. Pero pues también llega el punto en el que me dicen... Oye, te estás mamando de llenarte de carros, ¿no? O sea, ¿no te gustaría vender alguno? No te gustaría comer. Y también, pues en una parte, si era Dani, como de... Mucha queja de que no comes, pero cómo andas viendo carros, ¿no, cabrón? Bueno, pues sí tiene toda la razón del mundo. Y se te llegue así de... Quiero ir a la primaria, papá. No. Quiero aprender inglés. Ni cuenta. Mejor métete hasta la secundaria que le digo, ¿no? Papá, dame, dale mi diente. Te dije, bueno, con más dulces y ya. Así fui llevando mi vida. Pero yo necesitaba que demostrar que tenía un auto de lujo ante el mundo, ¿no? Querías el Audi a huevo. O dijiste, no, pues que no es el Audi, que sea cualquier otro, pero quiero comprar. Es que tenía el BME. Ok. Ya sabía lo que era el mundo de... Ya sé que ese es rico por una vez en la vida, ¿no? Ya otro. No, lo que quería era algo más recientón, ¿no? Pero la verdad, la verdad, quería algo de agencia, güey. O sea, que era así de que, chale, ¿por qué vale un millón? Ok. Es que vale un millón el que me gusta. Bueno, pues a ver cómo le hago, a ver qué vendo para ver si me puedo comprar el del millón, ¿no? Ok, ok. Mientras, no me alcanza. Entonces vendo el BME, güey. Ya a la verga, ¿no? Se va. Dije, a huevo. Ahí la... Vendo la Jorni Blanca, güey. Ah, mames. Ahí la... Entonces, de repente, dije, ya nada más falta el beat. Pero el beat, ese sí siento que, pues, por lo menos para ir a venir nomás a gastar. Pero ahí tengo ya dinero. Yo creo que voy por el Audi. Así como de, no, güey. Porque aparte de que ya estás antiguito, pues también toman cuenta que ya viene Noah, ¿no? O sea, ya viene una parte en la que ya vas a ser doblemente papá. ¿Por qué no maduras y dejas de ser un pobre pendejo, no, Cris? Podrías también. Ok. Ya mejor quédate con tus cosas y ponte a chingarle y a ver qué viene en la vida, ¿no? Mmm, puede ser, puede ser. En una de esas, en una de esas, en una. Entonces, lo que vendí de la Jorni Blanca y lo que vendí del BME Negro, dije, pues voy a comprarme otra Jorni porque sí, a mi gusto salieron de huevos, ¿no? Pero ya voy a comprarme la versión chingón. Ok. Ya no la austera. Entonces, de repente voy y otra vez voy a Kabak. Kabak, oigan, ahora sí, ya sé qué quiero. ¿Qué quieres? Quiero, quiero esta Jorni que encontré. Hola, 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 hola. Otra vez este pendejo. ¡Ahora sí ya! Y ahí de repente un cliente así de que, no, ya me acordé. No, con permiso, ¿no? Por favor. Es que me acuerdo que lo aventé otra vez y ni el pendejo naco compró, ¿no? Ajá. Entonces, ya dijo el cuate así como de, ¿cuál te llamaba la atención? No, pues es Stocktal, ¿no? Que es estacionamiento 2 de cajón 45. Ok. Entonces, durante ese tiempo fue así como de que, ah, pues, no la tenemos aquí y la tenemos en quién sabe dónde. Ok. Pero, lamentamos informarle que por estos días ya no van a haber muestras aquí. ¿Por? Por el COVID. Ah, claro. Entonces, de hecho, ya no vamos a tener servicio y la chingada y todo. Porque se enfermaban los carritos. Sí. Les ponían cubrebocas y se calentaban. Mamá. No, pues me dijeron, ¿sabes qué? La única manera es que lo apartes en línea. Ahí viene el primer problema. Fíjate, apenas cuándo llegamos de podcast y apenas voy a decir el primer problema. Aparte de que te toman los... Aparte de que te toman... Yo voy a hacer mi cita de dentista, güey. ¿A qué hora es? ¿A las cinco y media? Ah, no. Se acabó en diez minutos. A huevo. A huevo, güey. Mira, me voy bien rápido. Pero de un rápido que vas a decir, no mames, ¿es Flash? Ajá. Ok. Flash Gordon. Ahorita nada más digo es porque todavía no has visto Flash. No. ¿A Flash? ¿Es? ¿A Flash? ¿A Flash? O sea, tienes que ir al dentista y hablas como pendejo. ¿A Flash? A ver, di Flash. Flash. Eso, chingada. Eso, mi chavo. Pero ahorita no lo voy a decir porque, pues, todavía no eres. No. Entonces, ahí va el primer problema de Kavak. Número uno, llenas unas cositas muy fáciles en línea, pero no te dejan de chingar el resto de tu vida. Ok. Ese es el primer problema de que estoy interesado, fum, ya mandé mis papeles. Digo, mi teléfono es 5592-3594. Y de repente, tú, ah, qué pedo. Bueno, hola, le hablamos Juan de Kavak. Hola, el Alan. Hola, el Alan. Bueno, chírate. Hablo con el Alan. Hablo con el Alan de, sí, hablamos de aquí de Kavak, le interesó la Jorni negra, ¿no? Sí. Ok, pues ahí quedó. Un pom, 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 pom. Ok, va. Bueno, ¿no? Me refiero, en resumen, eso costaría. Dije, está bien, porque ya tengo, acuérdate, lo del Beme más lo de la Jorni blanca. Nada más para hacerme de uno mejor. Claro. Entonces, dije, va, así quedamos, Juan. Bueno, hola, ¿qué tal? Habla Patty Chávez de Kavak. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor? Bien, dígame. Lo que pasa es que vemos que está muy interesado en una Jorni negra, ¿no? Sí, pero pues ya, de hecho, creo que hasta la compré ahorita con Juan, ¿no? No lo sabemos, pero ¿cuándo lo puedo, este... Asesorar. Asesorar y todo. Mira, según yo, quedó así, 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 a tantos meses quedaría así, ¿no? Ah, pues es que ya lo vi con Juan. Pero muchas gracias, Patty. Bueno, hasta luego. ¿Qué pedo? No mames, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Habla Roberto. Hola, ¿qué tal, Roberto? Mitsuko. Vemos que usted ya apartó la unidad, de hecho, y que está muy interesado en una unidad. ¿Qué fue lo que le interesó? Dígame. Es que ya hablé con Patty y con Juan. No, pero dígame. No, pero dígame. Bueno, así, hasta que empecé a tener can... No, hasta que te vuelves loco y ya les hablas mal. O sea, estoy hablando que esto es diario, a cualquier hora, 7 de la mañana, 10 de la noche. Hola, habla el supervisor. Ya, hasta que ya las mandaba a la verga. Oiga. Bloquear, bloquear, bloquear. No bastaba con bloquear, amigos. Mal servicio en cuanto a sistema. Te empiezan a llegar watts. Pero así de que, hola, soy Viviana Rivas de Kavak. Ya vimos que está inter... Hola, soy Alfredo Méndez de Kavak. Ya vimos que está inter... 19 chats preguntándote como de que... ¿Cuándo le damos avance a tu proceso? Es que ya le di avance. Ya tengo el que agarro. Ya, gracias. Ya hasta lo vendí. Ya hasta lo choqué. Yo creo que te siguen diciendo. Hola, somos de Kavak. Te lo juro por Dios, güey. Bueno. Ese es el primer paso, un número más castroso que vas a vivir en Kavak. El contacto no será una sola vez. Será el resto de tu vida. Número dos. ¿Todavía te siguen chiquiendo? Sí, pero no por ese, sino por un cámaro que nunca compré. Ok. Pero lo fui a ver hace dos años. Ok. Bueno, ahí te va. Entonces, paso. Paso número dos. La persona con la que sí lo había cerrado, la primera persona, porque me dio el descuento más el descuento más el descuento que luego unos no conocen, otros no entienden, otros no van. O sea, hay mucha información dentro de Kavak que hay alguien que te dice cuánto quedaría entonces al final. Porque yo he escuchado hasta versiones, ¿no? De que total te quedaría ya con meses y todo en esto. Vamos a dar un ejemplo, 300 mil. Es que otro güey me dijo que 270 mil. No, señor. No, no, no. No. Lo confundieron. Usted es sueño. Usted. Le digo la verdad, lo confundieron. El precio por mucho es este. Le quería ver la cara. A ver. Oye, güey. Si estás seguro, así súper seguro que quedan 250 y no en 300. Sí. Ya está el papel firmado. Y es más, hoy firmado. ¿Y qué lo puedo asesorar? No, entonces tú chinga tu madre. Sí, sigo contigo, ¿no? Y de repente así, Pati Rivas, ¿no? No, pues yo 245 mil. Ah, no. Tú ya chinga tu madre. Y empecé a ver con gente que de repente hacía el descuento, el descuento, el descuento, el descuento, para ver quién se lo llevaba. Ok. No sé cómo está la competencia. La cosa, Miqueo, Fede. Usted debe haber sido así, este, por comisión, el pedo. Yo vendí 10 este mes, güey. Y fíjate. Pero aparte de que es una comisión guerra sucia, ¿estás de acuerdo que sí castran, ¿no? Ocho de la mañana. Hola. La vaca, ¿verdad? Sí. Bueno. Eso y las pinches llamadas a tarjetas de crédito que ya dejen de chingar HCBC, por favor. Sí, sí, también, también HCBC. No, cabrón, güey. Porque me dicen, no, le estamos hablando del servicio HCBC por su excelente manejo de tarjetas de crédito. No, no quiero. Gracias. No, ¿y sabes lo que les digo? Ah, porque después me dicen así como de que, como tenemos aquí nuestro sistema, usted tiene ya lo dejo que hablen como sus dos minutos. Entonces, nada más vamos a confirmar los últimos cuatro dígitos de su tarjeta con la que se va a hacer este proceso. Pero yo no tengo tarjeta de crédito. ¿Eh? ¿Usted no tiene? ¿No? ¿Y no le gustaría tener esta? Sí me gustaría, pero la verdad no tengo historial crediticio. O sea, no tengo nunca tenido. Bueno, muchas gracias que tenga buen día. Además, yo acabo de nacer. Acabo de nacer, pendeja, güey. No, lo mejor que les digo, de hecho, a las de HCBC, sí es como de que, sí, sí, por lo tanto, así, así, sí, pero yo no manejo tarjetas de crédito. No tengo departamentales ni de nada. Eso les castra el palo y les tiene el teatro porque lo que necesitan a huevos son los cuatro dígitos de la de crédito que ya tienes. Ok. Y ellos te dicen, pues que aquí yo tengo que es 43.25 la final. Pero yo no tengo tarjeta de crédito y yo no nací me chingan, güey. Ah, bueno, pero sí. ¿Dónde está? ¿No tiene? No, no tengo. No, te lo juro que no. Pero tuviste. No, a mí me caen las tarjetas de crédito, güey. No he tenido. ¿Has sacado tu reporte de buró? ¿Eh? ¿Cuándo? Pues hace como un año. No me mientas. Te lo juro. Llévenselo. O sea, yo, hubo una vez que HCBC me hizo un fraude por una tarjeta de crédito, pero ni yo la pedí, ni la tuve en mis manos, güey. Pero así que digas tú voluntariamente, yo sé que una tarjeta de crédito y yo tengo una tarjeta de crédito, no. Pero tú dirías, pinches tarjetas de crédito, pendejas. Son el cáncer. Yo te diría, bueno, no, ya no lo son. A lo mejor la necesito para alguna cosa de emergencia. A lo mejor la aprendo a usar, digo, ¿no? Sí, hay que saberlas pagar a tiempo y ya. Es el cáncer. Bueno, ¿y cuál es el otro problema de kayak? El siguiente problema de kayak, bueno, el primero fue, si llevas tu carrito, asíste lo más cuidado y bonito, te lo van a malbaratar. Yo diría que ese es el primer problema. El segundo problema, el contacto, te van a chingar y chingar y chingar hasta que te salgan canas y tu verga te van a mamar, ¿no? Bueno. Y luego, ya dices que dije, ya la verga, voy a hacerlo por la normal, ¿no? Oye, voy a comprar esta Jorni negra, la chingada, bla, bla, bla. Y se me hizo una culerada, ahí por si está viendo esto, porque luego llegan a oídos del de arriba, ¿no? De Dios. Sí, de Dios Kabak, que en este caso sería Carlos, ¿no? Estos güeyes, haz de cuenta que te dicen, oiga, señor, entonces lo quiere a crédito. Sí. En un ejemplo real, este güey no le podemos dar crédito. O sea, es un güey de riesgo, ¿no? O sea, no es tan buró, pero nos aparece con riesgo de score, ¿no? O sea, de scores. De scores. Le gusta mucho coger. No, no voy a pedir scores hoy. Puede que no pague la mensualidad por viejas, ¿no? Entonces, este, nada. Por score es como, es como decirlo, como tu... Puntaje. Tu puntaje de buró. Ah, como tu... Estás en rojo, amarillo o verde de a este güey préstale o no préstale. No, pero pónmelo en estrellas de GTA. Ah, digamos que de una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas, yo tenía a riesgo de no pagar de cinco estrellas. Ah, no mames. Esos güey ya te vienen con el tanque así. Ya es de tanque SWAT y todo, ¿no? Perros, policía y la verdad. Que por cierto no hay perros, policía, pero en el 6 dicen que va a haber, ¿no? Dicen. Los ojalas, ¿no? Bueno. ¿Se hay perros en GTA? No. La policía, ¿no? Ah, no, pero perros caminando. Sí. Ah. Frank King tiene uno. Fíjate, ¿no? Y ya. Pero perritos, policía no aparece. No. Bueno. La cosa es que... Fíjate que la que me jugaron y no me gustó. Pero para que lo sepa, el CEO de Kabak. Dijeron, oye, este güey da mal score. Score. No le podemos dar crédito. Pero sí le podemos dar una madre que se le llama arrendamiento. ¿No? El arrendamiento, digámoslo, es como el famoso, ¿cómo le llaman? Leasing. Se dice as leaking. Leasing, ¿no? El que mueves la boca mientras parece que cantas. No. Para la gente que se quedó así como de hasta el momento ya me perdió la cicris. Entonces, bueno, el arrendamiento o el leasing... Un chico de gente buscando as leaking. As leaking. Y ya dejaron de escuchar porque ya pasaron a ver. No le entendía a Cris, ¿no? A partir de la hora dos con dos, no le entiendo a Cris. No. Es muy sencillo, amigos. Hace cuenta. Tú pides un crédito, te es rechazado. Lo que hacen ellos es buscar crédito con bancos y con la tía de la puta madre. Te lo juro. Buscan créditos hasta con el Montepio, Luz Aviñón. El que lo dé. Entonces, de repente dicen, ¿te acuerdas de los 250 mil pesos que te dije que iban a quedar a treinta y tantos meses pagando dos mil así? Con Kavak. Ajá. Pero como fuiste rechazado con nosotros, pero no te lo voy a decir. Llegó esta morra y me dice, ya, súper todo. Ya quedó autorizado. Felicidades. Pero felicidades con HCBC. Felicidades con Bancomer. Felicidades con Actimber. Felicidades con la casa de tu puta madre. Te acaban de deudar con alguien que ya no son los mismos intereses, pero ya te los conté. Es más, los traes impresos, ¿no? Esto, tú piensas que es lo que vas a pagar. Bueno, a mí me fue peor. A mí me dijeron, ya quedó el crédito, ya quedó todo. Nada más aquí la engrapadora y aquí tu corrida financiera. Ajá. Que apártatela. Pues quedó muy bien. Felicidades. Ok. Entonces, nos das el enganche hoy. Y nosotros, en lo que preparamos tu nueva camioneta y todo, te recordamos que todo es por depósito. Porque ahorita con el COVID no hay lugar donde lo entreguemos ni nada. Entonces, te lo van a hacer llegar a tu casa. Ok. Y dije, ah, bueno, pues chingón. La neta, la camioneta llegó a la casa. O sea, doy el enganche, así de que ya está transferido. Ya checa la cuenta, ya la transferí. Sí, ya nos cayó, ya todo bien confirmado. Sí, nos pagaste. Sí, 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 sí. Llegó bien iluminadito, bien desinfectadito el dinero. Ya está todo. Ya, ya le llegó ya libre de COVID. Bien contadito. Ya le hizo así, ¿no? Al billete de COVID. Y así, yo también. Ya me dicen, no, pues te llega el sabadito a tu casa. Fíjate cómo fue el manejo. De repente me dicen, oiga, es que donde usted vive es una bajada. Nosotros no podemos bajar. ¿Neta? Sí. No mames. Ya, pero no vayas a pensar que un barranco. Una bajada, güey. O sea, pero no es como que te digan. Es que a nosotros tenemos la instrucción que nada más es sobre plano. Y como es bajada, no podemos. Y van saliendo así, uno, un tope. Sí, es decirle que, y tenemos autorizado. Ay, pero tope saliendo de su pinche kayak. Sí, pero mira, aquí dice, nosotros no podemos ingresar a dos topes, ¿no? O sea, empiezan con cada mamonería con tal de decir. ¡Oh, no, está lloviendo! En lluvia no entregamos, porque si se moja va a decir que lo mojamos nosotros. Ah, no, eso fue un video feo. Problema número tres. El proceso de entrega fue un cáncer. ¿Por qué? Le dije, ya lo estoy esperando aquí. Es que ya tenemos unidad. Pues ya, ¿qué esperas para meterla, hijo de tu portamadre, no? Además, ya estás en mi nuevo. No has escrito así, lo ensuciamos, ¿no? Pues bájalo, hijo de tu puta madre, en la pinche plataforma y tráelo manejando y me lo das aquí en mi casa, güey. No, no tenemos autorizado, si no, 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 no tengo hueva a sueño. Ok. Entonces, ¿qué hago? Tiene que subir a la calle. Bueno. Entonces, como mi calle era poquito hacia abajo, pues ahí me ve subiendo así. Así. Tenía que subir porque era una bajada muy amplia. Puta madre del otro lado. Ya. Me ves rapeleando, ¿no? Ajá. Ay, no, 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 es con razón no bajó el camión, ¿no? Ya, de repente subí con Dani y le dije, es que allí, los ves así en la pinche avenida, pero la avenida es de dos sentidos y de un carril, entonces, pues, aparte esos güeyes estorbando a todo el mundo, ¿no? También pinches mitoteros, ¿no? Porque no pudieron, bueno, me voy a estacionar aquí. Voy a meter a algún lugar. Aquí voy a estar. ¿Qué? ¿Que nos vemos más adelante? Sí, porque somos un puto estorbo, ¿no? Es que nosotros no podemos alejarnos a más de 30 metros de donde. Oh, que la verga, ¿no? Bueno, entonces voy a ver mi nuevo carro aquí, mientras todos me mintan la puta madre, ¿no? Está bien. Eso sí la vi de lejos y dije, qué chingona se ve. Estaba bien, güey, adí. Porque no la había conocido en persona, güey. La pagué y la compré todo en línea, güey. Pediste tu putita, sí. Pedí mi puta así de ojalá me llegue lo que hiciera. Y sí fue la que llegue, la que pedí. No, sí, hasta olía coquito y todo, güey. Nada, dije, no, mira nada más qué buen culo, ¿no? Esos faritos y todo. Amigo, hermano. Pero ya sabes que... Felicidades, princesa. No sé si hay como un síndrome de entrega carros, como de envidia, ¿no? Como de que... ¿Como de hueva? Sí, muy bonita y todo. ¿Por qué? Pero firma, ¿no? Porque pasa también en este... Alguna vez yo pedí unas sillas, este... Y llegó el güey así con unas cajas, pero... De cómo están maltratadonas, güey. O de gamer. No, de comedor, así normales, güey. Pero el güey llegó... Viste al cados. El güey llegó, este... Y... Me la da así, como que casi, casi aventándomela. Sí, como... Usted pidió sillas, aquí están. Ajá. Y ya le dije, este... ¿Y estas dónde te las dejo? Le digo, aquí adentro. Pero fue así de... ¡Ya! Ya es adentro. Y se fue a la verga, güey. A partir del patio ya es casa. Aquí dice que yo digo que a partir del patio ya es casa. No seas cabrón, güey. Al menos aquí el patecito, güey. Ni siquiera puedo cerrar la puerta. No seas mamó, güey. Yo creo que mucha gente no le da propina. Pero sí me imagino que traes 200 valles. Fue así de... No te doy ni verga, ¿no? Sí. La neta, sí, güey. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces yo la neta les iba a dar así de que sus 400 valles. Porque eran dos güeyes, ¿no? Fue así de... No los voy a dar ni su puta madre, güey. Es más... Quiero que me odien, ¿no? Entonces de repente... ¿Qué dicen cuando se le prende el chip de... Pues ahora yo voy a ser más castroso. Y el doble. Entonces me acuerdo que le empezó el güey. Y lo primero que hizo fue prender un cigarro. Pero así con los papeles de que... Nada más si me firmas aquí. De esos que empiezan a hablar así, pero no ven, ¿no? Y nada más te voy a pedir... Esto va a ser firme así. Oye, güey, te puedes quitar el cigarro. Yo no le di... Yo no tuve los huevos, pero Dani sí, güey. Y le dijo... Oiga, si nos viene a entregar las cosas, ¿podría por favor dejar de fumar? Es que a mí me molesta eso. Sí. Uf, uf. Así como de... Ya se vio quién manda. No, deja tú eso. O sea, como que el güey sí lo tomó así como de que... Ay, pinche vieja payasa. Como si le estorba todo mi pinche cigarro en tiempos de COVID. ¿Qué? Se va a enfermar porque le estoy fumando en la jeta. Ay. Y como si tuviera un recién nacido en casa. Uy, está bien, déjala. Apago mejor mi cigarro. Pues así andábamos en esos tiempos de... COVID, recién nacidos, te fuman en la jeta. Pues usábamos cubrebocas, carajo. Claro, claro, claro. Y Dani así de unos momentos dejamos al recién nacido, ¿no? No, se fue a volver. No, me estaba ayudando a mi suegra. Ah, ok. O sea, de que se lo encargamos en lo que vamos a ir a ver ese pedo. Ahí estaba, ahí en la casa nos acompañaba. Y Dani también rapeleo y todo el pedo. Todos rapeleamos, ¿no? Y este... Y sí le dije al güey, sin nada más es... Ah, porque sí subimos así de... ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Chris, el Alan, ¿no? Ah, sí, ¿qué tal? Le digo, pero pues ¿a poco no puedes bajar aquí así? No, joven. No, no lo tenemos autorizado. Lo que pasa es que tenemos autorizado dos monosílabas y un diptongo por cada palabra que hable. De hecho, ya no puedo hablar con usted. Ajá. Bueno, está bien. Y de repente te voy a decir, no podemos bajar, pero deja fumo, ¿no? Entonces aquí lo voy a pedir. Y así le dijo a Dani, por favor, puede quitarlo si se agarra porque va bien. Bueno. Y yo te dije, bueno, qué bueno. Me faltaron huevos a mí, ¿no? A huevo. Y le dijiste, bien vieja. Bien vieja, bien. Ya de repente fue así como de que... No, nada más me va a firmar aquí y aquí y aquí. Pero estarás de acuerdo que mientras estás en el y aquí, y aquí, y aquí, te están mentando la madre, güey. Ah, claro. Tú, tú, tú. Y todo estorbando. Es la verga, güey. Eran esos días como chipi lluviositos. Aparte como de que... Deja ver si nos podemos meter aquí y aquí para firmar porque ya están mojando los papeles. Son esos pinches momentos incómodos donde pasa, güey, chica, tu madre. Sí. Hola, pinche estorbo, puta madre. Y pasa así. Oh, mames. Oh, mames, ¿no? Y los de la moto que también pasan, no mames, a mí no me estorbas, pero chinga tu madre. También. Yo sí paso bien, vergas, pero... Ah, por eso estamos como estamos. De esos, había un chingo. Más la lluviecita que ya nada como de... Uy, me voy a tener una chamarra, amor. Sí, amor, pendejo, ¿no? O bien podrías haber bajado y entregarme bien, hijo de toda tu puta madre. No, güey, no. No se puede. No se puede, no se puede. Y era el mismo güey, ¿no? Vestido así de vidas. El mismo de vidas, pero negro, ¿no? De cabaca. Uy, te juro que sí me emputó mucho el... Estoy estorbando una calle porque la neta sí la estoy estorbando. Estoy firmando los papeles de mi carro bajo la lluvia. Y aparte, hay prisa. Porque el güey sí me dijo así de que... Le digo, espérame, ¿no? O sea, artículo algo, ¿no? Y sí me dice el güey muy tranquilo, así como de... Oye, ¿nos puedes echar la mano, por favor, a firmar todo? Cualquier duda que tengas o problema que tengas, lo puedes aclarar siete días después. Oye, ahorita nada más firma. No. Pues yo dije... No mames, capaz que dice ahí, regalo mi vida y me vale verga. Sí, pues luego les dices que mejor no la regalas. Luego la gente te va a decir... ¡Ja, ja, ja! No, no le dio el contrato. Ajá. ¿Qué no aprendiste? Bueno. Pues ahí te va la mala historia y el tachezote para acabar, ¿no? Ahora sí, rateros. Ahora sí los funamos o no. Sí, ahorita viene la parte ratera en la que ya para terminar... Ah, sí, hijo de su puta madre, se falta media hora, ¿no? El chiste es que... El chiste es que entre la lluvia, las mentadas de madre, el protocolo y más mamadas que se sacaban del culo con tal de decir, la neta, no te lo quiero bajar a tu casa, carnal. Así las cosas, ¿no? No pasa nada, pero pues así hablémonos de huevos, ¿no? Bueno. El chiste es que le digo a la persona, le digo, oye, ¿sabes qué? Es que estoy aquí abajo de la lluvia y la chingada y todo así. Yo, o sea, apliqué la de... Yo creo que mejor no quiero nada. Yo no quiero nada. Al fin y al de cuentas no he firmado nada, ¿no? Huevos, güey. Y fue así como que el güey que me había venido al principio con el descuento más... El descuento del descuento más el descuento más... Más meses menos el descuento. Así que güey, no mames. O sea, sigue el punto así de que ya no la quiero, güey. O sea, como que siento que voy a gastar de más. Y mejor voy a ver otros carros. Tengo el dinero, ¿no? Y tú tienes días para que te lo devuelvan y te lo reembolsen al 100, güey. Entonces dije, entre la tensión y todo, no. Pero la volví a ver y dije, no mames. Es que sí está bien bonita, güey, ¿no? Y así todo. Y dije, nada más por estos dos putos no la quiero comprar, pero por ti la voy a comprar. ¿Y sí? Pues ya fue así de que... No, me hubieras explicado. Yo pensé que sí iba a ser el plot twist de no la quiero. Pero, no, señor, ¿cómo cree? No, no, no. Sí fue así como de que... Ah, ganó más el amor por el carro que por pendejos estos. Pero sí quiero dejar bien claro que cómo les arde la puta cola entregar carros que no son de ustedes. Allá ustedes. ¿No viste cómo se llamaba el güey? No me acuerdo, güey. Que pues no sé si vengan las hojas de venta, ¿no? Ok. Pero, güey, es típico güey es así como mi pobre de Angelito, ¿no? Así dos güeyes, el chaparrito y los rubios. Oigan, ¿qué pasa si no entregamos? No lo sé, blabla. De esos güeyes que les valen ver, güey. Ok, ok, ok. El chiste es que sí dije, bueno, pues ya, güey, el chiste terminó esta puta pesadilla. Estamos aquí, ya hice todo. Ya fui dos veces. Mira. Ya me están llamando todo el tiempo por teléfono. Mira. Ya, Dani, ya me está viendo con cara de ya vámonos, ya. Llévate tu pinche camioneta pulera. Ni la voy a manejar, así te dijo, ¿no? Exactamente. Mientras eso pasaba en mi mente, yo nada más iba ahí haciendo esto. Y aquí. Y acá. Y aquí. Y acá. Y aquí. Y acá. Y Dani, ya, 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 ya. Ya Dal Ramón así va llegando así a la escena, ¿no? Ajá. La cosa fue mi querido Fede Lobo, que firmé todo. Y luego lo veo. Ahora sí. Tú, tú, tú. Y la empiezan a bajar. Y ya dijo, ahora sí voy a fumar. Sin querer que me digan nada. Sí. Qué rico es fumar. Ahora sí ya puedo fumar porque estoy lejos de ese. Ya, ya puedo fumar mucho. Es más, ojalá tengo que huir. El chiste es que el güey. Oh, Dios mío, cáncer se escucha. Oh, no. Creo que me duele el pulmón. El chiste es que el güey, pues sí. Como de ya bájalo, ya nos vale verga a partir de este momento. Ya firmó el pendejo, ¿no? Baja la camioneta. ¿Qué hubieras hecho así, firmada? Un pendejo. Y se va, güey. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? No, pero. No, pero. ¿Qué haces, güey? Unos bichitos y una coca. Uf, desayunito, papá de campeones. Y luego. Y luego. Y luego, mi querido fe de lobo, mis papeles ya con su folder respectivo de Kavak. Copia de carta de su puta madre. Verificaciones. Usted es familia, Kavak. ¿Usted recibió todas sus extenencias y todo? Sí. Usted, puto también, ¿no? Todo así. ¿Usted está de acuerdo en la comunidad LGTB? Sí. Todo estoy de acuerdo, ¿no? ¿Usted va a votar? Sí. ¿Usted también le quiere inventar una...? ¿Eh? ¿Le quiere inventar? ¿Le quiere dar una mentada de madre al fofo? ¿Así? Pues sí, por lo que hizo, ¿no? Ok. ¿Un peso para la señora que madreó el fofo? No, más, ¿no? Así. Dos. Dos. Ahí está. ¿Le dices que ya empecé a leer todo? La que meta, la verdad es que hasta la fecha salió muy buena, porque tampoco hay que mentir. La que ven salió bien, ninguna falla técnica, no es malo el carro, no es que diga, ¿verdad que sí salen bien malos? Mira, escucha, ahí va a decir lo que... No está diciendo eso. No me ha salido malo la cara, ¿no? Pero a lo mejor en cinco minutos sí. No, porque es la que realmente la sigue teniendo. Ah, ok. Y no me ha salido nada mala. No me ha salido nada mala, pero ahí te va, ¿cuál es el plot twist? Digo, ¿cuál es el pedo? Este, yo pues la empecé a pagar y pagar y pagar, ¿no? Pero te digo, pues ya, pues cayó una chambita, ¿no? Luego cayó otra chambita. Yo dije, no me voy a aventar el plazo más largo porque no quiero pagar muchos intereses, no porque sea robo. No es robo. Así se llaman intereses. Te los presento. Si pagas antes, menos intereses. Bien. Yo soy financiólogo. Sí. De hecho, le preguntan, es más, pregúntale a la gente así de que, oye, dice aquí que yo debo 72 mil pesos, pero si yo te liquido hoy, ¿cuánto pagaría? Mágicamente te van a decir algo menor. Llámame BR. No. No, puto. Llámame, no, ¿cómo se llama? Nostradamus. El que sabe el que va a venir el futuro. Ajá. Mira. Yo también sé que viene el futuro. Así sea en Electra, en Coppel, en la puta madre, el que estés pagando a crédito, pregúntale de huevos, oye, si liquido hoy, ¿cuánto es? Me siento muy alfeno. Voy a predecir algo. A ver. ¿Estás listo? Tranquilo, tranquilo. Te lo voy a decir. Sí, a ver. Todos los que tengan crédito ahorita y les sale una cifra, pregunten cuánto es sí. No mames. Es que alguien no quiere que digas un secreto, güey. Alguien no quiere que digas un secreto, güey. Lo voy a decir, Fede. No, güey. Si tú le preguntas hoy a ese alguien, no importa la empresa que sea, que sea crédito, cuánto es y liquida soy, ahí viene la profecía. A ver, a ver. ¿Qué haces que vuelve a sonar, güey? Es menos. Ah, no. Te lo juro, acaba de salir de aquí, mira. Un sagitario, la luna está en Venus y tu madre está volando. Chinga. Madre, güey. El pago de cuentas, no sé, güey. En ese tiempo de Kavak, de los 72 mil pesos que nos debe, pero si nos paga hoy, son 21 mil. Ah, güey. Pues de una vez. También le hiciste así un sujeto. Y ahora dije, plot twist. Y ahí sí le dijo así de, quítese. Que ya van a liquidar el crédito, ¿no? Así dijo. Así dijo, así dijo. Le dijo al cliente, es que van a pagar ya un crédito. El cliente así de, oiga, este Chevy, ¿cuánto? Ah, no, pero más arriba de 2006. Ah, te sea la verga, ¿no? No, pinche naco. Ya nos van a liquidar. Entonces yo dije, ya, aquí viene la tercera o cuarta, la que tú quieras, culera que me aplicaron. Cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento de no comprarse en Kavak. Posiblemente. Porque ahí te va después la enserta. Oh, mames, güey. Es que ese es el kayak. De repente, me dice Kavak. Ahí está, ya liquidó. Y hasta te dijo. Mi. Ya le vamos a dar sus papeles. Mi, mi. Ya le vamos a dar sus papeles. Cuando la termine de pagar. Pero la acabo de pagar. De hecho, tengo grabada la llamada. Tengo el whats que dice que le quiere. Era fofo en la cárcel. No. Este. Yo dije, a ver. Necesito una explicación con manzanas. Tú me dijiste que si liquidaba hoy era con esto. Ah, no. Eso si lo hubiera comprado a crédito. Ajá. Lo que pasa es que usted lo que compró fue un arrendamiento. Hijos de su perra, ma. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo que hace Kavak es. Ah, tiene un score malo. O sea, no es apto para un préstamo. No se lo voy a dar yo. A ver, van a comer. Van a mex. Alguien que le venda a este güey. Ok. Entonces lo quiere prestado. Arrendamiento. Ya me dijo el cliente. Ya me dijo el cliente. Arrendamiento, sí. Aprobado. Eso fue lo que hicieron. Ok. Y como ya había firmado. Y como firme bajo la lluvia. Enfrente de un copo. Almentándome la madre. No me di el tiempo de leer mi contrato. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el arrendamiento y el crédito? Ah, que una vez terminado de pagar, ya te lo voy a quitar para darte otro y sigas pagando por los siglos de los siglos. Tal cual, una renta de un carro y ya. Te voy a decir el beneficio y no. El leasing o el arrendamiento vale la pena cuando es un carro del año. Súper de lujo. Mamonsísimo. Si te digo, ¿qué prefieres? ¿Pagar ocho mil pesos por un 2015 o pagar ocho mil pesos por una pinche Volvo 2025? Ah, ok. Obviamente dices... El volvasor. Pues el volvasor, ¿no? No, digo, pero fuera de mamada. Sí estamos de acuerdo que los precios que te estoy manejando, sí están en el rango a lo mejor de un carro del año. Que no te vas y te agarras uno viejo, güey. O sea, nadie en su sano juicio dice, déjame arrendar un Chevy en cuatro mil varos de aquí a seis años y después no es mío. Nadie. Oye, pero entonces dijiste, voy a gastar todo para ya liquidarlo y huevos, te dijeron. ¡Felicidades! Usted ya ganó acceso a un nuevo auto y devolverme el que ya está. Ajá. O sea, fue, felicidades, ya nos puede devolver ese y llevarse a otro viejo. Oiga, mi hija de su puta madre, de haber sabido eso, güey, me embarco una agencia y me agarro una del año. ¿Usted sabía? Porque usted firmó. Y sí, usted lo firmó. Y... Y... Empezar a revisar y rebuscar, ¿no? Y ya, Dani, así de otra vez tus mamadas, Cris. No, pues ya reviso. ¿Por qué? ¿Para qué? No, pues ya reviso. Y sí, arrendamiento, contrato, sí. Ah, sí, hijos de su puta madre. Ahora, si mucho le gustó, tiene que pagar todavía. Ahora sí me la tiene que pagar. Ahora sí me la tiene que pagar completa. ¿Cuánto más? Pues como otros veinte, ¿no? No, mami. Puta madre. Bueno. Al fin que aquí sobra y basta, ¿no? Ahora sí es mi hija de toda tu reputa madre. Ahora sí, señor, chingo a mi madre. Con mucho gusto le daremos sus putos papeles de NACON, ¿no? Y nada más escuchaste. Ahora sí escuché el POM. Pero por teléfono. Pero ¿estás de acuerdo que, pues, está culero que no te digan la diferencia entre crédito? Pues sí. Con Kavak, que fue la corrida. Crédito con Bancomer, Manamex, Actimba. Que ese no tiene nada que ver con tu corrida. Esos son otros intereses. Y número tres, que no sea nada de esto. Es una renta. No, pues nadie llegó y te explicó. No, ya quedó, quedó por arrendamiento y usted hacía así, hacía así. Esto es una renta. No, a mí me dijeron, ya quedó lo que te imprimí. Ese es el crédito Kavak. Ese fue el primer rechazado. Ni el bancario, ni el otro, ¿me explicó? Entonces lo que tenía aquí era un fantasma de lo que iba a pagar. Dije, bueno, ya no hagamos coraje, ¿no? Algún día me vengaré de ti, Carlos. Segundo, ¿no? Carlos Segundo. Entonces me acuerdo que de repente fue así como de que, bueno, ya le pagué su chingadera, ¿no? Y que la sigo usando a mucho gusto y honra porque ahí sigue jalando esa madre. Y dijiste, a ver, ¿para qué se les quite? Y yo, chocaste así. Y ya dije, voy a chocarla y está pagada. A ver qué hacen. Miren mi factura, ¿no? A ver, a ver, quítenmela. Bueno. Quinto cáncer de Kavak. Hay un quinto, güey. Mientras estás pagando y mientras... Son como las plagas de la Biblia, ¿no? Son como las plagas de la Biblia. Quinta plaga. Cuando tú agarras un carro en Kavak, además de que te cobran, o sea, si el carro, también te dicen el seguro, como es acrédito, pues tiene que estar asegurado a huevo con quien yo diga y mande. Me vale verga si te parece o no. Número dos. Y número tres, te voy a poner un GPS que aparte tú vas a pagar. O sea, te voy a localizar para saber dónde estás por si me dejas de pagar o algo, pero eso lo vas a pagar tú. Ay, chinga. Dices, bueno, ya ni modo. Qué pedo, güey. Ok. Te va. Ya lo pagaste, ¿no? O sea, dices, bueno, está bien. Yo ya pagué mi seguro de a huevo con una agencia que ni yo quiero, yo quiero pagar la nota. No, es con quien yo te digo. Y estoy pagando mi renta del carro que no es mío. Y aparte es rentado. Su chingadera. Dos. Tres. Este. Ay, le voy a poner un GPS. Ese lo paga usted. Ah, pero pues el que tiene miedo es usted, pues póngalo usted, ¿no? Sí, pero tú págalo. Tú págalo. Bueno. Está bien. Entonces, de repente empieza a crecer lo que había bajado y los descuentos que te dicen menos el 30 menos el 15 realmente no existen porque va a subir con todo lo que te viene después. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, en ese tiempo ya pasé ahí todo el pedo y dije, verga, 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 no, pues, ¿qué hacemos, no? Entonces, ya tenía la journey y en ese tiempo le gustó a Oscar el beat. Y me dice, Oscar, te compro el beat. Yo dije, ah, bueno, pues, por lo menos se queda en algunas manos, ¿no? O sea, en alguien que conozco, que aprecio y todo. Va, te lo vendo en cuanto, ¿no? Pues, tanto. Y él te dijo, no, nada más te puedo dar 70 mil. Así te dijo, ¿no? No. Me dijo, juega. Porque le cambiaste los ritmos. Entonces, güey me dijo, está bien. Ay, cuidado. Me dijo, está bien, juega. Así que me dice. Ya dije, va, chingón. Entonces, ya se lo vendo. Y con eso me compro un Ibiza versión FR. Oh, cabrón. O sea, para romperte tu madre, según tú, viene un correlón. El que viene en el Forza Motorsport 5, ¿no? Y ese fue el que compré en Mercado Libre. ¿Ese yo lo conocí, no? Sí, lo has de haber visto en la Gaming House. Fue la época de Gaming House. Veía Luisito Radio. ¿Cuántos carros has tenido, güey? ¿Unos 10? No sé. Algún día haremos la cuenta. Y ella dice, qué una pregunta. O sea, te voy a contar la historia de cada una. No, es que por eso te dije. Mejor luego te la cuento, porque si no va a desviar. Bueno. El chiste es que compré. Ese fue en Mercado Libre. Pero con el típico señor de que el señor es maestro. Casi doctor. Nunca usado. Nada más creo que se paró tres altos. Y eso por el freno. Nomás lo compré para verlo fuera de mi casa. Sí, nomás lo prendo. Ahorita nada más lo prendo para que no se eche a perder. De esos me toco. De los de Nunca Chocado. Jamás taxi, ¿no? Es más, este carro ya lo vio Jesucristo, ¿no? Pero pues no importa. Viene bendecido y calado y todo. Sí. Me acuerdo que lo encontré en Mercado Libre y dije. Güey, está a buen precio. No mames. Y con lo del beat. Ese sí lo puedo dar al putazo, ¿no? Porque pues en Mercado Libre nadie te vende a querer. Bueno, sí hay unas de... Pero eso vale en barrio. No. O sea, normalmente cuando vale la pena es así de que. No mames, pinche carro, está bien barato. Agárratelo, Cris. ¿No? Aparte, fui a verlo así mecánicamente, estéticamente, mente a mente, ¿no? Y así de que. Ok, no, pues. Me dice, vela, dale una vuelta. La verdad es que no tengo ningún compromiso. Yo confío en ti. Yo sé que me estás a conocer a mi amigo. Era un señor, ¿no? Era de mi hija, pero ya sabes que ya se casan y se van de la universidad. Y se lo roban, pendeja ya. Ah, lo usaba para la escuela, pero pues como ya la acabó hace cinco años, llevo cinco años prendiéndolo y apagándolo. Y te dijo, ya vete. Ya vete. Es más, ya apágame, llévatelo. Ya no lo quiero. A ver, pichicero, me da hasta coraje cómo no se usa tan deportivo que es aquel, ¿no? ¿Lo puedo usar? ¿Usted no creo? No, entonces me gustó, la verdad sí me gustó, güey. ¿El señor? No, güey. Las nalgas de una vieja que iba pasando, que te voy a contar esa vieja. No, no, más bien el carro, ¿no? Sí, ok. Nada más sí me gustó, le di la vueltita al carro, dije, güey, me siente bien. Y eran de esos que hacen... Dijiste, oh, Fast and Furious. No, no mames, con esto voy a ganarle a Iron Bles, ¿no? A sus 1500 caballos de fuerza. Y también a Iron Maiden. Su pinche Hellcat me pela los huevos. Mira, mi pinche Ibiza, iba a decir Hellcat, mi pinche Ibiza Iron Bles, mira. Así, en todos tus pinches carros, no sirven para nada, güey. Todos me pelaban lo de vergas. Y Oscar también, ¿no? Según yo. Y Oscar, tú también. Y tú también, Oscar, pero tú por gusto, ¿no? Tú... No, 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 no lo dije, no lo dije, no lo dije, no, 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 no lo dije, no, 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 no. Qué bueno, qué bueno. Ok, ok, espera. Y este, sí, no lo dije, güey, no, 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 no. Es más, invito. Mucho apagadole. No sobo, no sobo. ¿Cómo no, pendejo, está grabado? No sobo antes, después, después, invito, invito, invito. Con la repetición de la película. La cosa fue que dije, va, aquí tiene. Parece que sí fue así de, a ver, déjame quitar más ligas, ¿no? Iba a llevar billetes de a 20. Y el señor así. Empezó a recoger, ¿no? No, fue, mamá, se empecé a hacer montoncitos así de a 100 y aquí iban 5. Aquí iban 8, ¿no? 5, 10, así. Bueno, lo pago. Y ya me dice el señor, la verdad es que te llevas un carrazo. Así habla, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no, no, la verdad es que, te digo algo. Yo hasta lo veo y digo, no lo quiero vender. Pero es que ve, ya me estorban. Pero era de mi hija, es el que se va a la escuela. Si acaso. Ya me dijo, ya. Sí, ya, no quiero saber. Es más, quisiera que supiera que. Y él te iba así de que. What you, what you, what you, what you, what you, what you, what. Y ves al señor así. Y de hecho todavía está platicando ahí el señor. Y se arranca su puerta, ¿no? Y se ve así de que, no, ¿y carrazo? Yo, es más, yo te, es más, ya no te lo voy a vender. Hombre, estás hijo de tu puta madre. No, pues ya, piche, ya me fui, ¿no? Y aparte, pues, estándar, pues, ya sabes que uno se siente mejor, ¿no? De repente, ¿vieron eso? Parece que era Paul Walker, ¿no? Y yo de, run, 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 hasta que dije, ya, no, mames. Fíjate que tanto fue mi pendeje. Bueno, no, uno va aprendiendo con los errores. Hasta que me doy cuenta en una de esas de Paul Walker, güey, así de que, güey, no, mames, soy la verga. Soy un Ibiza FR, nadie me puede ganar, ¿no? Nadie. Oh, mames, en tercera, güey, que ya no hace, ya no más hizo, y yo así de, ¿eh? Y de repente no había presión de este, del turbo, güey. Y así de que, qué bol, qué bol, y se prende el cheque amarillo. No, mames. Y tú sabes que el cheque amarillo es, tengo un pedito, ¿no? Es como que, ay, me cayó mal la comida, ¿no? Me salen de aquí como el... Pero se puede hacer rojo, ¿no? Como de que ya es la vesícula. Ay, mi colitis. Ay, mi colita, ¿no? Yo dije, tranquilo, no pasa nada. Ah, pero por la parte me di cuenta, me di cuenta de esto, de que se prendía el cheque en tercera, yendo rápido, ya había pasado semana y media. Y ni me voy con el señor de, oye, no mames, su chingadera. Si yo te veía en su puerta. Ah, no, yo nunca lo vendería. Ay, no mames, ¿a quién es el güey? Uy, ya, ya, ¿no? Se vende casa. Ya no vive ahí, güey. Era una cazosa, ¿eh? Una casona que tú estás llevando. Una casona, ¿no? No, no, qué chingada. Es más, yo me cago sin que le baje, se van las cacas. Mira, güey. Y este... No pensé en ir, porque la neta, una vez esos tratos cerrados... Y ya, pide la madre. Y dije, no, no, la verdad, qué viejota, ¿eh? Yo me la cogería, pero es mi hija. Porque aparte si te dicen, no, cualquier cosa, aquí estoy. Pues aquí estoy, pero para decirte que, pues no, ¿no? No, mire, es el culo de mi hija. No, no, no. Lo que sea, la viejota que le estás llevando, ¿no? No, no. Yo hasta cuando vivo con su esposo le dije, no, mames, lo que te vas a tragar todos los días. No, fue por Dios, así. Y Dios así, dió, a mí, qué bueno. Ajá. Y ya, yo dije, güey, pues voy a preguntarle, ¿no? Pues sí me aplicó la de What's Day. Oiga, una pregunta. Lo que pasa es que en tercera, así, visto. Bloqueado. No, mames. Dije, hijo de su puta madre. Dije, algún día voy a pasar y le va a inventar algo a su casa. Ya sé dónde vives, güey. Y sí, viví ahí, ¿no? Pues yo creo. Ojalá, porque tenía la llave. Ya es que vas y la casa abandonada, ¿no? No, mames. No, es que aquí vivió un señor que murió hace 20 años. Y se ve en la cama, en la cama ya veo como el del trailer. Yo así de que. Oh, mames. Realmente no hay ni cara. Se ve como rompiste la ventana de. Ajá. Como es que te da. Tengo mi cuarto y yo, ¿no? Y se ve como me meto así al pinche al Ibiza y lo prendo con cable. Sí. Llego a Cavaco. Oiga, no mames, esta madre es robada, ¿no? No, no. Usted está loco, güey. No, ya fuera de mamada, este. Me doy cuenta en Churubusco y luego así de que. A ver. No mames, otra vez se perdió la puta compresión. Tenías que llegar a un semáforo, apagarlo, prenderlo para que volviera a recetar. Qué mamada, güey. Ya hasta que ahora sí lo llevé con mecánico y todo el pedo. Bueno, hasta quise llevarlo a agencia para revisar bien si hiciera esa parte. Era un modulillo entre cosillas y cosas que no voy a dar explicación porque ahorita van a salir 900 profesionales que van a decir, no es cierto, te hicieron pendejo. Bueno. A lo mejor sí, pero no quiero decirlo. Pero sí, mejor sí, no vamos a discutir eso. Ah, bueno. Soy un imbécil, ¿no? Para terminar el tema, el chiste es que dije, no voy a gastarme más dinero en reparaciones, prefiero venderlo. Entonces lo anunció, ah, le cambié cositas, así ya sabes, detallitos otra vez a los rines y eso porque me cagan los de agencia y demás. Ok. De hecho, si eres un güey que siempre anda comprando rines, güey. Es que me cagan los de agencia, güey. Digo, los anda repartiendo en todos lados. En Barre 18, cuando vivía ahí, oye, te puedo dejar aquí mi rin, ¿te acuerdas? Ah, pero cuando robaron la casa. Ajá. Pero esos rines son sagrados, Fede. No más. Esos rines son los originales del eclipse. Ay, chinga tu madre. Lo que tienes en tu casa vale más que tu puta casa asquerosa. Discúlpame que sea tan sincero. La verdad, de corazón, güey. Pero de aquel tiempo. Pero tú pongas en la película, tú puedes decir, así viendo con tus hijos, esos rines una vez estuvieron en mi casa. Ok, ok. No me vino a dejar cualquier chingadera el eclipse. Era cuando todavía no acababa el eclipse y los rines estaban por aparte. Pero sí, los cambio mucho. Entonces dijiste, lo voy a vender. No, o sea, nada más los tenía ahí guardados, pero... No, digo, el carro. Ah, pensé que los rines. Sí, dije ya, o sea, me dijo el mecánico, sí puede quedar, pero el pedo del turbo es que no es como algo tan fácil, tan sencillo y ni garantizado, güey. O sea, es caro, feo y malo. Y la neta, este carro no es que salga malo, pero la neta sí te va a salir caro para la chingadera que es, te compras otra cosa mañana. Bueno, ¿qué hago? Pues todavía hay gente que los paga bien, la chingada. Pues intenta venderlo por fuera a algún pendejo como lo fuiste un día tú. Y ya. Ok. Y el pendejo se llama Kavak. Ok. Ahí va el final de la historia. Ajá. Entonces yo llevo con el Seadivisa. Eso sí estaba cuidadito, güey. La di una pulida que ni en su puta vida se las habían dado. Es más, ni en Sead la... Le mamaste su pita, sí. No, 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 güey. Lavado de motor con engrasado y teflón. Se la metiste en el escape. Eh, sin condón, güey. Así. ¡Bum! Lo dejé hecho una mamiza de carro, güey. Todo así con pinche jabón especial. Todo olía, verga. Sí, hacía pescado, ¿no? Olía, verga. Hacía, verga. No, todo olía nuevo, güey. El control todo así táctil. Dije, no lo toquen. No quiero que se acerquen a él. No me toquen. Ando chido, dijiste. Pero lo voy a llevar hoy a cotizar a Kavak. A mí, la neta, la neta de huevos. Y que lo sepa Kavak también de huevos, güey. Ese carro a mí me salió a mí en 140. Ok. Por eso dije, está muy barato para hacer Ibiza FR. Está barato. 140. Tom. Yo dije, güey. Con que me den 120 está con madre, ¿no? Así es, mi querido Scrap, güey. ¿No estás seguro qué habla así? Ah. Este, Skipper, ¿no? Skipper. Así es, mi querido Skipper. Y ya dije, güey. 130. Lo que salga ya. Lo que sea, mi jefe. Pero necesito deshacerme de esta chingadera. Y que me den otro carro. Kainal, ¿no? Entonces ya fue así como de, venga. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay en el Tenguis de posibilidades. Entonces ya empiezo a buscar y me gusta el Mercedes. Ah. Ok, ok, ok. Porque aparte dije, cuatro cilindros. No gasta el lodo. Te acomodas. Y lo prendo y sí suena. Lo prendo y también suena. A ti te mama que se pedorren. No, pero dije, por lo menos este no se muera a las tantas millas. O sea, funciona como carro. El loto ya no lo sé. Y aparte tenía un ojito chueco y después me fijé. Y veas que se acomodan los faros. Esta madre como que hacía así. Chinga, ok. Y de repente, también no lo conté. Un día en una lluvia bien cabrona. No sé si te la conté o se las conté. Se cayó un tubo de esas donde pasa la mierda. Ajá. Entonces se rompió el tubo. ¿Sí te lo conté? Se rompió el tubo. Y le cayó la mierda encima. Entonces, tanto el tubazo como la mierda. Pues ya tenía su pequeña historia ese Seat Ibiza, ¿no? Ok. Ojalá supiera las placas para que el que lo compre diga, no mami, yo lo tengo. Bueno. El que lo compró. No mames. Mami, yo lo tengo. El carro de caca, ¿no? El chiste es que me dicen, ¿sabes qué? No, pues vamos a hacer una valoración de tu carro. Pero estás seguro que quisieras el Mercedes. Totalmente seguro. Jefazo. ¿Estás muy seguro como lo es? Estoy tan seguro, Jefazo. Este sí lo quiero de huevos, ¿no? Ya lo había revisado por la deuda. No te leí este. Lo quiero de huevos. Lo quiero, pero con huevos, así dice. Así dice, pues va a haber que ver qué huevos, ¿no? Yo dije, no mames, carras. No es más lo que se están llevando, caba. Qué chingonería de flotillas van a hacer. Dijiste, la verdad, qué carraso. Es más, ¿sabes qué? Ya no lo vendo. Dame mis llaves. Es un golazo, dijiste. Un golazo. Este carro es un golazo. Puta. Le dije, ¿puedo tomarle fotos antes de despedirme? Porque esto no se va a volver a ver en México, ¿no? Ah, no, no. Como soy pendejo. Es que me acuerdo un tiempo donde anduve viendo casas, güey. Y había un señor que exageraba todo lo de su casa. Que decía, no, no, no. Es que esta es una casa. Casona, ¿no? Yo no sé por qué le digo casa. Déjame cambiar los papeles con un notario. Residencia. Cuando yo llegué y abrimos la puerta así, vi el espacio y dije, wow, aquí qué voy a poner, ¿no? No sé si esto es un cuarto o una nalga. Ajá. Pero así cada cosita, un jardincito, pues, chiquito, normal. No, aquí se pueden hacer unas fiestas. No, no, no. En este patio metes dos botes de baile. Nada más hay que podar aquí. Y miren, la entrada está por acá. Y entonces. Lujazo. Lujazo. Ajá. Pero lo extraño es que el señor, este. No tenía cara. No tenía cara. No tenía cara, güey. Lo extraño es que el señor así mostrándolos todos, este. No, en este balcón aquí me he hecho unos desayunos, mano. Pero me empezó a platicar. Sí, desayuno, huevos ahí. No, no. Caviar, cabrón. Chiquito. El pinche patio. Sí, güey. Aquí caben dos caras. Es más, me como el colado, te iba a decir. Ese sí me lo copié cuando lo hice. Me como el caviar en las nalgas de mi esposa. De tan cabrón. Un día le dije así, métete el sushi en la cola y velo sacando a poco. Que lo hace la pena. No, pero el señor me iba platicando así como que cada parte de la casa y de repente me decía. Aquí de hecho voy a construir otro cuarto y aquí esto lo voy a poner al gimnasio. Y aquí mi hija va a estudiar dentro de dos años. Pero cómo va a ser eso si se la va a estudiar. Ajá, eso es lo que yo decía. Y después le dije a Nadia. Nos estaba platicando sus planes a futuro el señor. Y aquí. Se supone que está mintiendo la casa. Tomando en cuenta, aquí sería su cuarto y tú vivirías acá. Y te dice, pero señor, ya le estoy tomando a la casa. No, no, no. Mi sueño fue que mi hija siempre hiciera la tarea aquí. Yo estoy vendiendo el cuarto. Estoy vendiendo la casa. Nada más si te pido por favor que el cuarto para allá sea dentista, mi hija. Y ya si quieres, puedes agarrar cualquier cosa del refri. Pero si agarras cereal, compra uno nuevo. Y papel de baño. Lo único que te voy a pedir. Pero qué buen patio. Ya me quiero ir. No, y cierra todo, ¿no? No puede salir. Y son dos pesos por el abril. Y cinco por pasar el baño. Pero qué chingón baño vas a ocupar, ¿no? O sea, si dijiste, ya cállese. Ya me voy, güey. Ya me quiero ir, güey. Bueno, pues me acordé de las viejas palabras. De que no, no, pinche forro de carro que te estás llevando, ¿no? Yo también así con cabal. De que no, mames, al chile. ¿Cómo no quisiera venderlo? Es que velo, o sea. Estos los ves en todas partes. Pero uno de esos es para conocedores. Y a huevo, ¿no? El otro lado dándomela. Y le dijiste, ¿era de mi hija? Esta era de una de mis hijas. Que quiero que ocupen medio cuarto para ser dentista. Y ahí me está viendo así como de... Ya, ya, nada más. Bueno, vamos a hacer el estudio de los puntajes para ver cómo está el pedo, ¿no? Oh, pues tienes dos llaves. Sí. Oye, todo está bien verga. Lo único que encontramos es que no son los rines originales. Puta, mami. También tú, mami. No te preocupes. Los tengo ahí en mi casa. Están hechos una pinche papelería así, rayados a la verga. Pero son los originales, ¿no? Obviamente eso no te lo dije, Kabak, ¿no? A mí un colega. Nada más les di una pinche sentada con una lijada. A plata. Ahí están. A nuevos, güey. Ah, ya cambió. Y estos, pues te los quedas, ¿no? Pues sí, pendejo. Ni mo que te los regale. Ahí están. Fun. Fun, ¿no? La neta, los maquillé. Y así como eso, lo voy a confesar aquí en vivo. No mames. Así como los rines los maquillé, maquillé medio carro. Ah, porque compré de estas como aerógrafos. Ya sabes, como aquí está, feíto. Lígita. Ahí no se ve. Que aquí está el otro. No se ve. Soy un pro de la chingadera, ¿no? Porque eso soy un pinche puerco mal nacido, ¿no? No, no, eres un pro, pero del puto fraude, ¿no? Claro, como ellos, ¿no? No. ¿Qué pasó? ¿No te gustó? No, no. Bienvenido al mundo de la chingadera. Ni mi negocio es, güey. Bienvenido a la forquería puta. Al nivel de las mierdas pintada de azul. Bueno, así se siente que te miran la pinche cara. Sépanlo todo, ¿sí? Entonces, yo apliqué muchas ñeras, ¿no? Y también le puse dedo W40 a los amortiguadores para que no chillaran. ¿Cómo ven? Y les escondí un pita, ¿sí? Dibujé un pita en alguna parte. Sí, dibujé un pita en una llanta. A ver si lo encuentran. No, fue de mamada. Así es el W40 para que no chillaran las suspensiones. Y muchas nacadas más que pudieran estar ocultas en el carro. Pero le dije, yo lo voy a vender. ¿Y qué crees, mi querido Fedelo? ¡Cá! Me dice, mira, por el libro azul y por el testamento de Jesús que nos dejó. La verga y medio. Veo que tiene desde el Salmo 1 hasta el 62. Y el secreto 63. Y no podríamos. Pero sí. Y tu puta madre, ¿no? Pero te digo que lo había lavado. Acuérdate con la verga de la Virgen. Pero no se puede, ¿verdad? Te juro que... Pudiste decirle, estaba adornado con las perlas de la Virgen. No, lo lavé con la verga de la Virgen. No, no. Pero te lo juro que lo lavé, lo preparé y lo maquillé para que no se notara nada. ¿No? Así todo. Pues sí, ¿qué te digo? Pues no quisiera venderlo, pero un forrazo de carro. Eso y el patio de que fue a Fedelo. Amén. Son las dos cosas más chingadas que he visto. ¿Y el culo de qué? El de la esposa donde come caviar al señor. Exactamente. No hay otra cosa en esta vida. No, desde aquí unos amaneceres... Te lo juro, no te quiero dar las llaves. No te las quiero dar. Pero bueno, ¿cuánto salió ya con el cambio de esto? Te podemos ofrecer 185 mil. No mames. No mames. No, no, no me conviene. No, no me conviene. No, ya dámela. Sí, sí fue así de que, no, no me conviene donde firmo. Ya, pero tú. No, me convino. Ah, y aparte me dice, hay un bono porque aparte es cambio. No es como crédito de varo. Es como de que nos dejas tu carro cuenta, te damos 195 mil por él. O sea, ya, sí, todo. No, no mames. Déjala, piense. Déjame tomar unas fotos con él mientras firmo el contrato de mi Mercedes. Porque no lo quiero vender, carnal. Pero ni modo. Pero bueno, así es esto, rateros. Ni modo, rateros, rateros, robando a rateros. Sí, es que sí. Entonces, el carro más maquillado del mundo, aparte le había puesto silicón al faro para que lo sepas dueño de un Ibiza 2016 blanco. Si lo compraste en 2021, déjame decirte que está más pinche machucado. Voy a vender esta mierda. Claro, revisa bien, güey, revisa bien, güey, porque vaya, vaya que me valió verga. ¿Qué haces que ves así donde está el señor a que se lo compraste y lo tiene de nuevo, güey? Y está así de verga, esta madre, no me puedo deshacer de él. Ah, pues. Era una maldición. Ah, obviamente eso no se reparó nunca. ¿El señor? No, el run. Ah, ok. En tercero hacía run a la verga, se acabó tu pila, güey. O sea, ¿no le hacen prueba mecánica? Sí. Pero eso no. ¿A ti te importa? ¿A ti te importa? ¿A ti te importa? A ellos no les importa tampoco. ¿Les importaba a ellos según? ¿El señor de la casa más verga del mundo? Tampoco. Ay, él sí dijo, a mí me vale verga. Pero mi patio, no, eso es chingado a tu mamá. No le puedo dar, pero... Se supone que hacen una revisión de los 240 puntos más los frenos y todo lo te lo revisan, ¿no? Yo dije, güey, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que falla? Yo no sé que falla. Yo, la verdad, humildemente siento que es un carro muy bueno. Que se le mete el agua al faro y por eso le puse unas plazas de silicón. ¡Qué carrazo! Muy escondidas. ¡Qué carrazo! La verdad es que estás llevando un carrazo. Entonces yo le hice muy a la mamada. La verdad lo maquillé como nunca había hecho un fraude en mi vida. Eso sí me dijeron, aquí está. Entonces ya déjanos la llave. ¡Ah, qué dolor! Trájensela, ya lo que... De repente aquí están los papeles del Mercedes. ¡Qué dolor! Sin ver, güey, ¿no? Ahora... Arrendamiento, vale, verga. No, no, no. Ahí sí me fijé, enséñame que fuera así. Cambio, pum. Ahí se nos haga crédito. Arrendamiento no, decía. Arrendamiento no. O sea, fue cambio y pago a diferencia. A la verga, nos vamos todos a dormir. Voy, jamón que te quedó, champú de él. Ajá. Entonces fue así de que... Adentro que están cenando. Adentro que están cenando, ¿no? ¡Fum! Acepto que dejé mi carro y que me fue apagado y incondicionalmente. Cabac no me debe nada. ¿No? ¿Cómo crees, no? Yo hasta les debo, pero hasta el perdón de Dios. Pero me vale verga. ¡Fum! Y aquí están los del Mercedes. Y ahí va a pagar la diferencia. Aquí tienes. Pero ya. Ya, ya, ya. Oye, ese... ¡Ah, mi mano! Ya. El güey lo aplicó así de... ¡Ah, ah! Sí. Y ya se guardó el vídeo. No, pues venga, no sé, en tres días para su nueva unidad, ¿no? ¡Ay, no mames! Ya después te lo dan con su moñito. Y así ya puedes ir al cabacabac, ¿no? Ah, sí, su moñito ya no estaba abajo de las lluvias. No mames y súbete a tu nuevo carro y su puta madre. Adiós, idiotas. Ya, lo veré en mi casa, es mi problema, ¿no? Sí les apliqué la de... Pues sí, pues muchas gracias. Adiós. Y otra vez empezaste a subir y se empezó a escuchar otra vez. B-I-N-G-O. B-I-N-G-O. Che Ibiza se fue a la verga, ¿no? Ahorita si Ibiza está en Mercado Libre y dice, lo usó una maestra, nunca ha chocado, jamás Uber. Quiero pensar, ¿no? Pero hermanos, algo quiero decirles, y ya para terminar así, culminar esta historia, los puntos de lo que les estaba platicando, los créditos no son un robo. Entre mayor tiempo es mayor lo que vas a pagar. Así funciona todos los créditos. En todos lados, en todos lados, güey. Número dos. Te recomiendo que te compres el carro que tú quieras en el lugar en el que tú quieras. Simple y sencillamente apóyate con algún mecánico chingón. Qué bueno, porque ahorita va de haber alguien que, no, yo a donde me manden. No, no. No, mejor compra el carro que tú quieras. Y puede ser en Kavak también, porque te puedes encontrar cosas de suerte. Como por ejemplo, los dos que tengo ahorita, no me han dado ninguna falla. Son comprados en Kavak. Pero al final de cuentas, cada quien usó sus trucos maquiavélicos para poder comprar-vender. Ahora bien, ya que tengas un amigo mecánico, puedes que hagan una inspección real, ¿no? Porque como nos dimos cuenta, a ellos les valió verga el turbo. Pero es que el pedo no puedes llevar a un mecánico en el momento en que... Quiero a este, a ver, amigo mecánico. Porque después fui a ver un camaro y le dije, oye, vengo con un amigo mecánico. Sí, pueden verlo. Y sí me dijo, la neta, esto está pa'l perro, cabrón. Ah, ese es el sexto mandamiento que después encontramos en Kavak. Antes, he de presumir, Kavak era muy bonito, güey. Carros muy limpios, carros muy enteros. Que dices, no mames, tienes a los rines originales esta madre, ¿cómo le hicieron, no? Ahorita sí vas. Y no sé si esto me cueste la chamba, Fede. No sé si con esto me corran de Azteca. No tiene nada que ver. No, 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 aquí no es Azteca, güey. Bueno, no sé si con esto me cueste la chamba, pero voy a decir algo. Es un secreto de Estado. Porque a lo mejor que en él te corre, pero a ti, güey. Bueno, ahí les va a estar. Ahí les va a estar, ¿verdad? Que no solamente sí se aplica en Kavak. Aplica a lo mejor en algunos muchos lugares del mundo. Pónganse a pensar. Robar es malo. Sí. Pero mira, en la vida real, sí lo acepto. Dejé un carro de muy malas condiciones y alguien lo compró con el argumento de que está revisado en los 246 puntos como nuevo. Y que es de confianza. Y que no fue Uber. Que no fue Uber. O sea, Kavak te lo vende como, confía en mí. Yo lo vi. Yo te diría, no es cierto, no lo vieron, porque la neta se comió en todo mi desmadre. No, hombre. La verdad. La verdad. Así como yo también el día de mañana me tragué un contrato que decía arrendamiento. Pendejo yo. Muy bien. Cada quien hace sus porquerías como quiera. Y la última. Que esta fue, el que fui a ver un camaro que me llamó la atención porque las fotos se veían muy chingonas en Kavak. Me dije, bueno, man. Estaba muy barato. Dije, está raro. Llegamos al lugar y en el lugar nos dimos cuenta que estaba como de estas franjas de deportivo, pero de muy mala calidad del Grab. Dice que podías quitarlo así ya tú. Sí, o sea, una calcomanía. Ajá. Tenía cubreventanas, pero de Mustang. Era un camaro, pero cubreventanas de Mustang. Tenía un spoiler, pero hecho como con yeso. Los rines rayados. O sea, el carro estaba bien culero, güey. Pero esos güeyes lo vendieron así como de... No, man. Es un camaro. Es un camaro. Pimpeado, güey. Y de ahí no voy a decir quién. Oscar. No, no, no. ¿Quién de Kavak? Ah. Pero aquí viene el momento de la verdad. Les dije, esto me puede costar la chamba en Azteca. Y a lo mejor me corre usted. ¿Cómo se llamaba? A lo mejor ya no salgo en Hechos de la noche. Ya no voy a salir en Hechos. Y a lo mejor me va a buscar don Cuauhtémoc Cárdenas. Y le voy a decir que esto es su culpa. Pero a lo mejor sí puede salir en la Kings League. No lo sé. Si no me corre Cuauhtémoc Cárdenas. Y que lo hago responsable de todo lo que me pase a mí y a mi familia. Me enseño una foto. Me enseño una foto. ¿De Cuauhtémoc Cárdenas? Ajá. Es que eso hacen en el debate así. Ah, sí. Ahí está. Oigan, ya me tengo que ir. Por eso ya nos vamos, güey. Ahí está. Ah, guapo. Pero enséñala al revés. Y a usted lo hago responsable de esta noticia que voy a decir de Kavak. Si algo le pasa a mí o a mi familia. Porque estamos hartos. O al pingüino. O al pingüino ciego. Oh, ese güey está fumando, güey. Desde aquí ahora te lo estás chingando, pinche. Ahora mismo, güey. Ese güey está así, güey. Tu jefe. Está bien, verga, la historia, güey. Es cine. Es cine, güey. Y ya para terminar, no voy a decir nombres, no voy a decir sucursal, no voy a decir país. Voy a decir que esto es en Kavak, Lituania. Ajá. Esto que pasó y que les voy a decir pasó en Kavak, Lituania. No, pero fuera de mamada, amigos. Y ya para terminar este video, tengan cuidado donde compran. Váyanse con un mecánico, la neta, mecánico chingón. Les va a resolver la vida. Les va a salvar la vida. No digo en Kavak, en cualquier lugar, en Facebook, Marketplace, en todo. La cárcel te va a dar a funcionar. Ajá. Ya para terminar, me dijo, no sé qué tan cierto sea. Me llamó Raquel. Me llamó Raquel. Le contesté. Ay, no, no. Sí, ya era abuelo. No, no, no. Ajá. Ahí te va. Cuando empieza Kavak a hacer el intercambio de carros, venta y compra. Pero ¿cómo empieza si va Kavak? Lo hacen bien, ¿me explico? O sea, revisan bien los carros, revisan que todo sea legal. Pum, pim, pum, papas. Pero nunca falta el hijo de su puta madre que dice, yo tengo un amigo que nos puede ayudar a hacer algo. Por fuera. Cuando alguien habla, tu compañía está en la mierda. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dices, oye, pues como que yo, yo, yo soy, o sea, yo soy el vendedor de Kavak. Tú eres Fedelo. Dices, mira, te traje mi pinche Camaro Bergotas. Mi Camaro Tuneadotote, así bien verde. Va, vamos a meterlo al sistema como un Kavak chingón y te lo tomo a cuenta para que te lleves uno verga. Pero este cuesta, por ejemplo, te lo tomé porque no mames. Un carrazo, güey. Y ese carro, pon tú que tú lo compras en un mundo real en 450 mil baros. Yo voy a decir que te lo tomamos en 430 para venderlo a 510. Ahí está en 430. Que ni en tus mejores sueños me hubieras vendido ese precio por la cantidad de yeso y mierda que tiene tu chingadera. Entonces, de repente le dije al güey, oye, no es mamada, güey. Pero mira, vele el faro, ahí está toda la humedad. Esta madre, esta madre es yeso con reja de acero, güey. Y dices que te digo la verdad, ya hay muchos compañeros que están empezando a meter carros de familiares y lo están metiendo a precio del libro. No mames. Entonces, se les da el dinero, pero agarran, por ejemplo, ya un carro mejorcito, dejan su chingadera ahí botada, que no es robado, pero no sepa tú su puta madre qué es, ¿no? Y hasta dónde está de bien el carro mecánicamente. Entonces, de repente, imagínate que llega una persona bien que dice, güey, confío en Kavak. A ver, el camaro este que está lleno de plastilina, no mames. Pero, pues, que vale 400 varos, ¿no? Bueno, más los meses, más todo. Güey, fácil, estuve monitoreando el carro. No se vendió en dos años. Hasta hace unos meses, si estás viendo esto. Y Cris parado atrás, afuera del kayak, ¿no? No, pues, si estás viendo esto, la neta, sí. No, metí una cámara. Así en la calle y ahí se ve. No, ya cállate, hijo de tu puta madre. No, fue de mamada. Sí, digamos que era un carro de mal uso. O sea, ¿cómo decirlo? Era un carro truqueado, güey. ¿Me explico? O sea, mete una chingadera que ya está echando humo blanco está, si quieres. Pero lo metemos como de línea premium. Y con eso tú te llevas algo mejor. Y de repente, y si te das cuenta, en Kavak, de repente hay mucho carro que antes no era aceptado. Carros con más de 140 mil kilómetros. Que te encuentras así de que, no sé, güey. Ford Fiesta 2014, 175 mil kilómetros. ¡Chinga! ¿Quién quiere eso, güey? Y aparte el precio, 225 mil. No te lo compres, güey, ¿no? Entonces, a resumen y cuentas de toda esta historia, no me importa dónde se compren un carro, siempre revísenlo con un mecánico de confianza y que neta sea mecánico. Número dos, ya muy de aquí para allá, les digo, la neta Kavak no es malo, sino que más bien ya hoy en día entró gente mala. Ya tiene maña, ya tiene maña. Ya, por culpa de gente mala que está trabajando en Kavak, hoy tengo que expresarme mal de una compañía que tiene una muy buena idea haber hecho este tipo de sistema. Pero, pues hay que decir las netas cómo son. Una disculpa a Carlos, CEO. Me quedo Carlos, CEO, porque no estoy hablando mal de Kavak, estoy hablando mal de tus empleados. Tómala, güey. Que están metiendo chingadera y media a buen precio para sacarse todo. Y si te pusieras un día, Dios, no es que te esté jalando las orejas, pero un día ponte a ver con calma los carros que tienes en stock, las cosas que están pasando, y te vas a dar cuenta que hay una pinche kilo de porquería ya de coches con el kilometraje por la chingada. Ah, y aparte este rollo de que, no, es que hay que... Te bajo el precio por los lines originales, te bajo el precio porque tengo que comprar los originales. No es cierto. Te vas a ver un chingo de carros modificados hasta con el Grab camaleónico más naco del mundo porque no les hacen nada. Eso de que te descuentan para tenerlo a como antes era, ya no existe. Así es que si van a llevar un carro modificado, lo único que te puedo decir es que no te van más que a poquitear al grado de que te van a rebajar todo el precio del carro. Mejor véndelo por fuera. Y número dos, revisen su contrato porque Kavak te hace la mamada de que si fuiste cancelado en créditos, te lo van a meter bien sabroso como arrendamiento. Y número tres, si les pudiste vender una pinche basura, da gracias a Dios, ya aprendes a comprar, a vender. Y ese sería mi querido resumen de Kavak, mi querido Fede Lobo. No es mala compañía. Con suerte todavía puedes encontrar buenos carros ahí adentro. Ojo, si es buen lugar y todo. ¡Ya me tengo que ir! Revísenlo. Nada más revísenlo. Ahí voy. A lo que voy. A lo que voy para finalizar. Esta madre es... Era a cinco y media mi cita. Ya es un seis de la tarde, Cris. Esta madre antes era algo asegurado. Hoy es un volado. Nos vemos en la próxima. Ya se lo dije, señor Cuauhtémoc Cárdenas. Si algo me pasa a mí, a usted lo hago responsable. Y como le dije, ¡no se deje! Estamos hartos de la corrupción. Listo, muchachos. Ya regresando del dentista. Todo salió chingón. Perdón, ya podemos continuar con este bonito programa. No, pues Cris ya se fue, Fede. No mames. ¿Y tú qué haces aquí, güey? No, pues yo aquí vivo. ¿Neta? Bueno, este... Bueno, pues aprovechando. Toluca, vamos a estar en el 4 de mayo. Allá por su ciudad. Boleto se queda en la parte de abajo de la descripción. Y para los que llegaron a este punto. Ciudad de México. Estaremos regresando pronto. Con la pensión en vivo. Así es. Bueno. Pues ahora sí les voy a contar sobre... Ahorita que estoy solo, ya puedo hablar sin pedos. Les voy a contar sobre el dolor más fuerte que me he sentido en mi vida. Oye, pero ya voy a apagar la luz. No, es rápido. Llegó muy cara. Ya para terminar, ¿no? Como dices, a mí no me sale esa mierda.